orales de los estados participantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de aquellas organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas e individuos de la sociedad civil que presentaron observaciones escritas en el marco del procedimiento de la presente solicitud de opinión consultiva. Esta audiencia pública se realiza en el marco del 135 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza por primera vez completamente de manera virtual. Como todas y todos sabemos, estamos como sociedades y como gobiernos y como continente enfrentando una situación insólita y anómala con esta pandemia que nos ha afectado y esto ha alterado obviamente el trabajo que teníamos programado para el año en curso. Sin embargo, el equipo de la Corte y con el apoyo de los señores jueces continúa su trabajo, continúa su trabajo de manera que la Corte no se detenga, de manera que podamos cumplir con nuestra misión y llegar con nuestras decisiones a todo lo que significa la promoción y la protección de los derechos humanos a nuestro cargo. Doy la más cordial bienvenida a todas y todos los comparecientes que nos acompañarán esta mañana, lo mismo a quienes nos siguen por redes sociales y paso la palabra al señor secretario para que nos haga el favor de hacer las precisiones pertinentes. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. En su solitud de opinión consultiva, la República de Colombia solicitó a la Corte Interamericana pronunciarse sobre las obligaciones en materia de derechos humanos de un Estado que denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos e intente retirarse de la Organización de Estados Americanos. En este sentido, el Estado solicitante presentó tres preguntas específicas sobre las que se pretende obtener la opinión de la Corte y que se refieren a los siguientes temas. A la luz del derecho internacional, convencional y constitucional y en particular de la Declaración Americana de los Derechos y Veres del Hombre de 1948, ¿cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos que ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En el evento que dicho Estado denuncie, además, la Carta de la Organización de Estados Americanos y busque retirarse la Organización, ¿cuáles son los efectos que dicha denuncia y retiro tienen sobre las obligaciones a que se refiere la primera pregunta? Cuando se presenta un cuadro de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que ocurre bajo la jurisdicción de un Estado de las Américas que haya denunciado la Convención Americana y la Carta de la OEA, ¿qué obligaciones en materia de derechos humanos tienen los restantes Estados miembros de la OEA? ¿De qué mecanismos disponen los Estados miembros de la OEA para hacer efectivas dichas obligaciones? ¿A qué mecanismos de protección internacional de derechos humanos pueden acudir las personas sujetas a la jurisdicción del Estado denunciante? De conformidad con el artículo 73.1 del reglamento de la Corte, se transmitió la solicitud opinión consultiva a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, al Secretario General de la OEA, al Presidente del Consejo Permanente, al Presidente del Comité Judico Interamericano y a la Comisión Interamericana del Ejecutivo Humano, así como a diversos organismos internacionales y estatales, asociaciones internacionales y nacionales, organizaciones no negocios gubernamentales, instituciones académicas y a la sociedad civil en general. A todos ellos se les informó, conforme al artículo 73.2 del reglamento de la Corte, el plazo fijado para la presentación de observaciones escritas sobre los casos para la presentación de observaciones escritas sobre los puntos de la Comisión Interamericana y a aquellos que presentaron observaciones escritas a una audiencia pública para que puedan presentar sus argumentos y observaciones escritas sobre los casos. Dicha audiencia se iba a llevar a cabo inicialmente el 17 y 18 de marzo de este año, pero fue suspendida por la Corte en atención a las circunstancias excepcionales, como la declaración de pandemia o la propagación del coronavirus realizada por la Organización Mundial de la Salud. De conformidad con el artículo 11 del reglamento, la Corte reprogramó esta audiencia y decidió realizarla de forma virtual. Además, esta audiencia está siendo transmitida en vivo en las plataformas y redes sociales oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, comparecen ante la Corte en la audiencia del día de hoy los siguientes representantes del Estado solicitante, República Colombia, Embajador Juan José Quintana Aranguren, Embajador de Colombia y agente del presente caso, María El Pilar Gutiérrez, Asesora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, comparecen ante la Corte en la audiencia de hoy los siguientes representantes de los Estados miembros de la OEA. Por la República Federativa del Brasil, el Embajador Antonio Francisco de Acosta y Silva Neto, Embajador de Brasil en Costa Rica, y George Rodrigo Bandeira Galindo, Consultor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Por Estados Unidos de América, Thomas Marwell y Oliver Lewis, ambos de la Oficina Asesor del Asesor Jurídico del Departamento de Estado. Por la República de Honduras, Nelson Gerardo Molina Flores, Director Nacional de Derechos Humanos y Litigias Internacionales, y Edgardo Andrés Molina Ortiz, Director Nacional de la Procuraduría de Procuración Judicial. Por la República de Nicaragua, Iván Lara Palacio, Vice Ministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos, y Claudia Núñez Rabínez, Procuradora Especial de la Procuraduría General. Comparece también ante la Corte en la audiencia de hoy, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su presidente, el comisionado Joel Hernández García, y la comisionada Esmeralda Horacenemena de Tobí, Proitini. Asimismo, comparecen las delegaciones de las siguientes organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. Por el University College of London, Public International Law Pro Bono Project, Alex Min, Joseph Kramplin, y Sonia Abner Amnes Martínez. Y por la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas, y el Grupo de Investigación de Derechos Humanos en la Amazonía, Emily Silva Satt, y Lucimar Pratos Dos Santos. Y por la Fundación Pro Bono Colombia, María Elvira Padilla. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener los micrófonos apagados, los cuales serán activados cuando la presidenta les brinde la palabra. Asimismo, se solicita que sus expresiones ante la Corte se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quiero recordar que el procedimiento consultivo que va a realizarse en esta audiencia pública de hoy es distinto de un paso contencioso. Según el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados miembros de la OEA podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de dicho instrumento o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en el continente. La finalidad de la labor interpretativa que realiza la Corte en ejercicio de su función consultiva es no solo desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos, sino también coadyuvar al cumplimiento cabal y efectivo de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en la materia. Habiendo establecido el orden de los participantes, en primer lugar, daré la palabra al Estado solicitante, la República de Colombia. Posteriormente, las observaciones de los siguientes estados en el orden que se señala a continuación, la República Federativa de Brasil, los Estados Unidos de América, la República de Honduras y la República de Nicaragua. Al finalizar este bloque de exposiciones, los señores jueces de la Corte podrán formular las preguntas que deseen a los intervinientes. Y muchas gracias de nuevo por su presencia y su comparecencia esta mañana en esta tan importante actividad consultiva de la Corte. Daré ahora la palabra a la representación del Estado de Colombia. Le otorgo la palabra al embajador Juan José Quintana Aranguren para que proceda con la presentación. Adelante, señor embajador. Buenos días, señora presidenta. Con su venia me dirijo ante la Corte Interamericana. Me permito señalar que el embajador Juan José Quintana tiene un problema de conectividad, por lo cual yo me permitiré leer la intervención del Estado colombiano. Adelante, señora. Muchas gracias. Gracias. En nombre del Estado colombiano, me permito leer la intervención. Soy María del Pilar Gutiérrez, asesora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Siguiendo la práctica acostumbrada, me abstendré de leer las referencias y notas de pie de páginas de la intervención, las cuales figuran en el texto entregado a la Secretaría. Esta es la cuarta ocasión en la que Colombia acude ante esta Honorable Corte en procura de un dictamen, tal como se contempla en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta ocasión, queremos que la Corte nos dé sus luces interpretativas acerca de los parámetros legales que deben aplicarse cuando las autoridades de un Estado americano deciden no solo denunciar el Pacto de San José, sino abandonar el organismo regional y desligarse por completo del sistema interamericano de derechos humanos. Cuando se presentan estas circunstancias, consideramos legítimo que nos preguntemos cosas como las siguientes. ¿Qué sucede con la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas que están sujetas a la jurisdicción de ese Estado? ¿El disfrute de los derechos humanos de los habitantes de un país americano puede quedar sujeto al arbitrio de quienes sostentan el poder en el mismo en un momento dado? ¿Dichas personas quedan totalmente desprovistas de la protección jurídica internacional en lo que concierne a la observancia de los derechos fundamentales? Lo que se pide a esta Corte es que se pronuncie sobre el alcance y contenido de las obligaciones jurídicas internacionales que tiene a la luz del derecho internacional en general y a la luz de la Declaración Americana en particular un Estado cuyas autoridades toman las medidas extremas de denunciar la Convención Americana y retirarse de la Organización de Estados Americanos. Creemos que la utilidad de lo que decía la Corte a este respecto es evidente, dado que sus respuestas a las preguntas formuladas tendrán claros efectos prácticos. El dictamen no solo orientará a nuestros gobiernos sobre cómo actuar ante una situación ya creada, sino que se aplicará frente a cualquier caso fortuito de otro gobierno de la región que se sienta tentado a dar los pasos mencionados. Señora Presidenta y señores jueces, el marco normativo en el que Colombia respetuosamente sugiere que la Corte enmarque su opinión está constituido por el derecho internacional, el cual, como dice con elocuencia la Carta de la OEA en su artículo 3, literal A, es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas. En concreto, nos referimos al derecho internacional constitucionario en dos de sus vertientes. En primer lugar, se trata del derecho internacional de los derechos humanos no convencional, es decir, el conjunto de normas de costumbre internacional que recogen o reflejan normas de derechos humanos y cuya obligatoriedad y eficacia no puede verse afectada por la denuncia de ningún tratado. El cumplimiento de estas normas es y debe ser parte del objeto de la supervisión por los órganos de protección del sistema interamericano. Sin embargo, en el caso de la Corte, al haber sido creada directamente por la Convención, es claro que cuando un Estado denuncia este instrumento, le da la espalda al tribunal y se retira del todo de su competencia contenciosa. Pero el caso de la Comisión es y ha sido siempre claramente diferente, debido a que su origen y mandato son distintos y anteceden por mucho a la adopción de la Convención Americana. A la luz de su estatuto, la Comisión ha considerado siempre que mantiene intactas ciertas competencias respecto de Estados no partes de la Convención, las cuales se ejerce con fundamento en la Declaración Americana. Colombia postula que la misma solución debe aplicarse a aquellos Estados que se desvinculan de la Convención, tal como se ha aplicado en la práctica cuando determinados gobiernos han sido suspendidos temporalmente del organismo. En segundo lugar, son pertinentes las normas del derecho internacional general que regulan la figura de responsabilidad internacional del Estado, en especial aquellas que consagran las consecuencias jurídicas que tiene un hecho ilícito internacional, particularmente serio, como el que se configura cuando se presenta en un Estado un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Este es el supuesto de la tercera pregunta. Señora Presidenta, para Colombia, la Declaración Americana, a una distancia más de 60 años de haber sido adoptada, y cualquiera que haya sido su estatus jurídico en 1948, ha alcanzado ya el estatus de autorizada formulación de normas fundamentales del derecho internacional constitucionario directamente obligatoria para los Estados americanos. Algunas de sus disposiciones, además, recogen normas imperativas del derecho internacional general que no admiten acuerdo en contrario, o normas de yuscoche. De especial relevancia para este análisis es el sentido de la expresión Estado americano de uso frecuente en los tratados interamericanos, comenzando por la Carta de la Organización de Estados Americanos, en cuyo artículo 1 figura de manera prominente. En el preámbulo de la resolución novena de 1948, mediante la cual se adoptó la Declaración Americana, se menciona dos veces a los Estados americanos, y se menciona a los pueblos americanos, se hace referencia también al derecho americano y a la consagración americana de los derechos esenciales del hombre. De este lenguaje se puede inferir que la intención de los Estados participantes en la novena conferencia era legislar en nombre de y para todos los pueblos del continente agrupados bajo el conglomerado de Estados americanos. Es importante subrayar que la condición de Estado americano no se pierde nunca. No hay ningún procedimiento que permita que un Estado del continente deje jamás de ser americano, al igual que no existen mecanismos para que un Estado americano repudie un instrumento elaborado y formulado como expresión del sentir común y la convicción jurídica compartida de todos los pueblos americanos o de todos los Estados americanos. Este precisamente es el caso de la Declaración Americana, la cual tiene carácter pétreo, es decir, tiene la vocación de regir para todos los Estados del continente de forma indefinida y para siempre. Pero, por lamentable que resulte, debemos admitir y lamentar que quienes en un momento dado ostentan el poder en un país de nuestra región pueden desligarse de sus ataduras convencionales en materia de derechos humanos y pueden también buscar que su Estado pierda la condición de Estado miembro de la OEA denunciando para ello. Pero lo que no pueden hacer tales autoridades es denunciar la declaración americana o pretender que pierda la condición de Estado americano de tan fuerte que sus habitantes queden por fuera del alcance y la protección que les brindan, las normas y los principios recogidos en instrumentos como la Declaración Americana. Refuerzo a lo anterior, el hecho de que en el preámbulo de la propia Declaración de Estados Americanos, reconocieron en forma explícita que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional o determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Comentando esta disposición, el juez Thomas Borgenthal afirmó, en resumen, los Estados americanos reconocieron y dieron por sentado que los derechos esenciales del hombre, es decir, los derechos humanos fundamentales, no se derivan del otorgamiento de estos derechos por parte del Estado ni tienen su base conceptual en esta presunción. Más bien, sostuvieron que estos derechos son inherentes al hombre por su calidad de ser humano. Por ende, el Estado no confiere esos derechos ni tampoco los puede retirar. Señores jueces, quisiera referirme brevemente a las preguntas planteadas en la solicitud, que como saben son tres. La primera pregunta busca que la Corte identifique las obligaciones positivas en materia de derechos humanos que subsisten para un Estado americano que ha denunciado la Convención. Aquí es emperativo hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 43 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el cual establece que la denuncia de un tratado no menoscabará en nada el deber del Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado. En efecto de esta norma, el efecto de esta norma debe ser que cuando se denuncia cuando la Convención americana es denuncia, las obligaciones de derechos humanos a las que el Estado denuncia es sujeto por la virtud de otros instrumentos internacionales permanece intactas. Adicionalmente, como el deber de cumplimiento de estas obligaciones por el hecho de la denuncia, este cumplimiento sigue siendo exigible por parte de los demás Estados y de las demás personas sujetas a la jurisdicción del Estado denunciante. Los instrumentos en cuestión se agrupan en dos categorías, a saber, de un lado, los tratados diferentes a la Convención americana y del otro, instrumentos no convencionales en los cuales se recogen o formulan normas de derecho consuetudinario directamente obligatorias para todos los Estados. Es el caso, por supuesto, de la Declaración americana de 1948. Muchas de estas normas se refieren a materias que por su propia naturaleza imponen obligaciones que los Estados tienen ante la comunidad internacional en su conjunto u obligaciones ergaobras y reflejan o pueden reflejar en un momento dado normas de yuscolas. Las normas de ese tipo son de obligatorio cumplimiento por todos los Estados y sin importar lo que suceda al tratado o tratados en los cuales puedan haber sido formuladas, reflejan lo que en un contexto similar la Corte Internacional de Justicia ha llamado Principios Inconculcables del Derecho Internacional. Además, las violaciones de estas normas, en especial las violaciones graves, acarrean unas consecuencias específicas a la luz del moderno derecho internacional a lo cual me referiré al tratar la tercera pregunta. Pasando a la tercera pregunta, la Honorable Corte observará que existe una clara progresión entre las preguntas primera y segunda. Una vez identificadas las obligaciones sustantivas en materia de derechos humanos que sigue teniendo un Estado que abandona el régimen convencional establecido mediante el Pacto de San José, primera pregunta, quisiéramos que la Corte aclare cuál es el efecto que sobre las mismas tendría el hecho de que ese Estado vaya más allá y trate de retirarse del organismo regional, segunda pregunta. en síntesis, lo que se le pide a la Corte mediante las preguntas primera y segunda es que precise a qué obligaciones puntuales queda sometido un Estado americano cuando deja de estar obligado por el régimen convencional de la Convención Americana y por el régimen institucional creado por la Carta de la Organización de Estados Americanos. La tercera pregunta busca que la Corte se pronuncie sobre las consecuencias de que en un Estado que ya no tiene vínculos ni convencionales ni institucionales con el sistema interamericano se presente un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Los derechos fundamentales de los habitantes de un país no pueden depender de la voluntad de un gobernante de turno que estime expédito o conveniente desligar al país de los tratados de derechos humanos y con ello busque para su feliz expresión para usar perdón la feliz expresión del juez Borgental citada arriba retirarle esos derechos a dichas personas. Le pedimos a la Corte que clarifique qué mecanismos prácticos existen en el derecho internacional para hacer efectivas las obligaciones de los Estados en una materia tan importante como los derechos humanos. En concreto deben ser mecanismos disponibles para los Estados para los restantes Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y disponibles además para los individuos que están sujetos a la jurisdicción del Estado denunciado. En relación con lo primero pensamos que la respuesta debe buscarse en las normas que rigen la responsabilidad internacional del Estado las cuales han previsto cuál puede ser la respuesta de la comunidad internacional cuando un Estado comete violaciones graves de normas imperativas del derecho internacional general. Nos referimos a los artículos aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en 2001 que reflejan el contenido del derecho internacional vigente al respecto. Colombia considera que cuando en un país se registra un cuadro persistente de violaciones manifestas y pacientemente probadas de los derechos humanos la escala y carácter del fenómeno hacen que se configure la situación prevista en el artículo 40 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional. En efecto los requisitos contemplados en esta norma son uno que esté de por medio una norma de just cogens como es el caso de diversas normas de derechos humanos y ciertamente de las que conforman el núcleo duro de los mismos y dos que haya un incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación prevista en dicha norma por el Estado responsable lo cual ocurre cuando surge y se consolida un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La norma más directamente aplicable en esta materia sería entonces la regla constitucional recogida en el artículo 41 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional en el cual se especifican las dos consecuencias particulares que tiene una de tales violaciones son las siguientes la primera una consecuencia positiva los Estados deben cooperar para poner fin por medios lícitos a toda violación grave en el sentido del artículo 40 2 dos consecuencias negativas estrechamente relacionadas ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave en el sentido del artículo 40 ni prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación en este orden de ideas como la obligación violada existe con relación a la comunidad internacional en su conjunto cualquier Estado estará legitimado para invocar la responsabilidad internacional y reclamar del Estado responsable en los términos previstos en el artículo 48 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional medidas como la cesación o seguridades o garantías de la repetición entre otras en cuanto a los mecanismos disponibles para los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado denunciante por las razones expuestas en sus observaciones escritas Colombia opina que dichas personas pueden seguir acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pensamos que en casos tan serios como el que se plantea la Comisión cuyo mandato es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente no debería quedar impedida para actuar a la luz de la Declaración Americana el Derecho Internacional General y su propio estatuto la actuación de la Comisión se podría dar en las mismas circunstancias en las que en el pasado ha ocurrido cuando en determinados países del continente los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos han suspendido un gobierno de su participación en las actividades del organismo esta analogía se justifica porque estamos convencidos de que ningún estado del continente americano que haya enunciado la carta de la Organización de Estados Americanos va a poder permanecer por fuera de la Organización en forma definitiva y para siempre de ahí que la solución adoptada en el pasado con respecto a la vigencia de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos en los casos de suspensión de gobiernos resulta plenamente aplicable al supuesto señora presidenta con esto concluye la presentación del Estado colombiano agradezco a los señores miembros de la corte su amable atención y quedo a plena disposición en el evento de que se requiera alguna clarificación adicional muchas gracias señora María Pilar Gutiérrez representante del Estado de Colombia por esta exposición inicial daré ahora la palabra a la representación del Estado de Brasil otorgo la palabra al señor embajador Antonio Francisco da Costa de Silva Neto para que proceda con la presentación adelante señor embajador gracias señora presidenta y en primer lugar el honor que tenemos el profesor y yo de estarmos con usted y con los miembros de la corte hoy en este evento en aras de la economía de tiempo le pasaré inmediatamente la palabra al profesor Jorge Bandeira quien hará la intervención brasileña por nuestra delegación adelante señor muy gracias señora presidenta muy gracias señor embajador brasileño señor señor señores juízes de la corte interamericana de derechos humanos demás señoras y señores presentes en esta audiencia bom día en nombre del gobierno brasileño agradezco a convocación de esta importante audiencia sobre tema que consideramos de crucial relevancia para el buen funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos tenemos diante de nosotros un tema complejo con posibles ramificaciones amplas pero no por eso menos pertinente el Brasil acogió con satisfacción la oportuna iniciativa de la Colombia de presentar perante esta ilustre corte pedido de opinión consultiva y toma la libertad de hacer algunas breves observaciones debo resaltar que en la perspectiva brasileña la jurisdicción consultiva de la corte es instrumento de mayor relevancia para la consolidación del sistema interamericano de derechos humanos en lo que toca a admisibilidad del presente pedido destacó que en opiniones consultivas anteriores como las de número 182 y 1089 esta corte definió el amplio escopo de su función opinativa a cual puede ser invocada por todos los estados miembros de la OEA o que no no ratificado la convención americana de derechos humanos sea a respeito de la interpretación de la propia convención sea de otros tratados concernentes a protección de derechos humanos en los estados americanos como la carta de la OEA além de instrumentos de derechos humanos correlatos además conforme a construcción jurisprudencial son vedadas quaisquer ações que claramente inviabilizem a jurisdição contenciosa do tribunal o enfraqueçam o sistema de protección das vítimas esguardando o seu propósito integrador da função consultiva refletido na opinião consultiva 1 82 no entendimento brasileiro não há quaisquer elementos ex parte na consulta encaminhada pela colombia corte ou que enfraqueçam os direitos das vítimas o que se pretende é esclarecer os requisitos formais e materiais do ato de denúncia unilateral de tratado preservados os requisitos ressaltados na opinião consultiva 1 82 embora a consulta trate de questão teórica o caso abrange indagações sobre eventualidades concretas que podem surgir no processo de aplicação da convenção americana com repercussão e alcance sobre todos os países do sistema interamericano é evidente a relevância dessa matéria tanto para os estados membros da OEA quanto para os interesses tutelados pela organização a presente consulta tem reflexo direto sobre como os estados devem aplicar as regras basilares da organização oferecendo perspectiva real para o futuro tratamento dos mais desafiadores pedidos que se apresentem portanto o Brasil considera ser de inexedível interesse o acolhimento do pedido colombiano em sua integralidade passando ao mérito da consulta recordo que no sistema interamericano de direitos humanos não há modelo único adotado pelos tratados quanto ao tema da denúncia diante da regulamentação distinta de cada tratado o Brasil considera importante que eventual parecer da corte facilite aos estados considerar o melhor curso de ação em caso de denúncia um instrumento que não tenha cláusula correspondente sempre levando-se em conta as especificidades dos tratados de direitos humanos recordo o que diz respeito a tratados omissos quanto ao tema da denúncia como é o caso do protocolo de San Salvador e do protocolo da convenção americana de direitos humanos para a abolição da pena de morte os artigos 54 e 56 da convenção de Viena sobre o direito dos tratados contribuem para a análise de pedidos de denúncia citando as regras da convenção de Viena o comitê de direitos humanos em seu comentário geral número 26 definiu que a denúncia desse tipo de tratado só é admissível caso seja possível estabelecer que essa foi a pretensão das partes no momento da negociação ou se a capacidade de fazê-lo for implícita a natureza do tratado o Brasil nota haver diferentes práticas sobre a matéria tais como as que vedam qualquer desligamento que se afaste do objeto e da finalidade do tratado diferentemente dos tratados sem previsão expressa de denúncia a convenção americana de direitos humanos dispõe de cláusulas dessa natureza em seu artigo 78 a convenção prevê que os estados partes poderão denunciá-la depois de expirado um prazo de cinco anos a partir da data da entrada em vigor da mesma e mediante aviso prévio de um ano no entanto o estado parte permanece responsável por atos praticados antes da denúncia do tratado desse modo poderão ser imputadas a parte eventual as violações de direitos humanos protegidos pela convenção e praticadas anteriormente ao momento em que a denúncia produzir seus efeitos além disso o estado ainda estaria vinculado a outras normas internacionais relativas à proteção de direitos humanos como os princípios e normas constitucionárias de direito internacional assim como as normas de direitos humanos que possuam a natureza de ius cogens a convenção de venda sobre o direito dos tratados em seus artigos 42 e 43 corrobora esse raciocínio ao prever a vinculação estatal a obrigações enunciadas em um tratado e as quais se deva respeito em virtude de direito internacional independentemente do tratado ainda que o estado deixe de integrá-lo ainda sobre as normas de ius cogens outro aspecto relevante diz respeito à questão da existência a existência ou não de direito internacional imperativo regional e de direito internacional imperativo regional e a elaboração ou não da lista não taxativa de normas de direito imperativo enquanto a existência de direito regional perentório há distintas orientações de doctrina a maioria tira a considerar pouco consistente o argumento a favor de tal existência uno dos argumentos principais é que o just cogens é por definição universal e inderogable os possíveis ejemplos de invocación práctica de este tipo de just cogens parece ser pouco comunes pero si están presentes en el sistema interamericano por ejemplo hay decisiones de la corte que invocan la naturaleza del carácter obligatorio de los derechos humanos así como la existência de orden público basado en el cuerpo de normas e interpretaciones emanadas de las instituciones novas también la discusión sobre la elaboración de una lista no taxativa de normas imperativas es muy compleja y podría ir más allá del objeto de la presente consulta en la opinión de Brasil se trata de un esfuerzo de identificación de naturaleza y criterios de identificación de normas imperativas interamericanas lo que incluye tratados costumbres principios generales y declaraciones unilaterales por lo tanto consideramos posible recurrir a trabajos anteriores sobre lo que constituiría el corpus mínimo de normas de just coercion sin excluir a los demás se puede por ejemplo mencionar la comisión el trabajo de la comisión de derecho internacional de las naciones unidas con el comentario de 1966 artículo 50 del proyecto que se convirtió en el artículo 53 de la convención de viena sobre el derecho a los tratados de 1969 y los comentarios al artículo 26 de 26 al 40 los artículos sobre responsabilidad del estado por actos internacionales ilícitos del 2001 además del informe del grupo de estudios sobre fragmentación del derecho internacional de 2006 y la jurisprudencia citada anteriormente Brasil considera ser posible que es posible establecer una línea de coherencia que priorice determinado número de normas claramente reconocidas sin dejar de lado otras cuyo reconocimiento también pueda evolucionar creemos creemos que se debe tener en cuenta el deber de no agresión la prevención del genocidio delito crímenes contra la humanidad reglas básicas reglas básicas de derecho internacional humanitario y también la prohibición de la esclavitud y la tortura en este sentido se debe recordar que la jurisprudencia interamericana también apuntó la existencia de normas imperativas en relación a la prohibición de la esclavitud casa tortura física y psicológica maritza urutia desapariciones forciadas caso ejecuciones extrajudiciales caso hermano gómez paquillauri trato inhumano casos jiménez lópez y césar y crímenes de lesa humanidad en caso el monasino arellano en cuanto a los efectos de una posible denuncia de un estado de la convención americana queda claro que este acto impediría la competencia de la corte en relación a hechos posteriores al momento en que se hizo efectiva la denuncia ya que el tribunal fue creado por el pacto de San José sin embargo lo mismo no se aplica al trabajo de la convención interamericana de derechos humanos ya que es un órgano de la OEA creado por la carta de la organización en tal caso la convención sería siendo competente para conocer y deliberar sobre violaciones de derechos humanos acaecidas en el país incluso después de la denuncia del pacto de San José en virtud de la declaración americana de derechos humanos en este particular conviene recordar que las funciones de la comisión en relación con los estados de la OEA cambian según el estado de ratificación de la convención americana y la jurisdicción de la corte en relación con la totalidad de los miembros de la OEA tiene competencia para recomendar medidas a favor de los derechos humanos preparar estudios e informes solicitar al estado que informe esas medidas adoptadas y realizar visitas en sitio en cuanto a los miembros de la OEA que no son estados parte de la convención americana el mandato de la comisión permite el monitoreo y cumplimiento del cumplimiento en relación con la violación de derechos protegida por la declaración americana recibir comunicaciones verificar procedimientos legales internos y recursos que han sido agotados y realizar recomendaciones cuando corresponda por último las quejas estatales representar perante la corte y solicitar la concesión de medidas provisórias en casos graves y urgentes entre otros recuerdo ainda que do punto de vista brasileiro y conforme el entendimiento de la corte en la opinión consultiva OC 182 aunque el ejercicio de la jurisdicción consultiva de la corte no genere opiniones vinculantes en sentido propio para la comisión interamericana estos pronunciamientos de la corte tienen un efeito semelhante al de la jurisdicción contenciosa que puede tener efeitos ainda que indiretos para los estados que no son parte de la convención americana a comisión portanto debe se ver obligada a seguir el entendimiento final y a dar cumprimento a las obligaciones positivas decorrente de parecer consultivo a corte considerando su autoridad y especialización técnica del tribunal preservada a total independencia y imparcialidad funcional de estos órgados no que dice respecto a atribución de responsabilidad por violaciones de derechos humanos conviene ponderar que el derecho consultorio atribuye al estado la responsabilidad por los actos de sus órgãos aunque no autorizados o fundamentados en ley lo que corresponde al principio de responsabilidad de los estados por las conductas ultra vírus de sus oficiais tal principio del derecho internacional consultorio adquiere especial vitalidad para el objeto de la presente análisis en la medida en que las graves violaciones de derechos internacional como tortura y desaparecimientos forzados o son cometidas por representantes de gobiernos ilegítimos o violan la ley interna del estado por esta orden de ideas el estado debe responder por conduta no autorizada mesmo en el caso de incompetencia manifesta del órgão infrator conforme el principio de la efectividad esta abordaje fue referendada en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras en que la corte declaró que cualquier ejercicio del poder público que viola los derechos declarados en la convención es ilegal de acuerdo con el artículo primero de la convención americana por fin a título de conclusión ressalto que la denuncia por un país de un tratado de derechos humanos no constituye evento común en ese sentido embora haya previsión de denuncia en algunos tratados sobre el tema es cierto que su aplicación en la práctica implica desafíos así con base en los fundamentos que acabo de expor o Brasil respeitosamente considera a que la corte interamericana de derechos humanos tiene competencia para acolher el pedido de prestación de opinión consultiva formulado por la República de Colombia y opinar sobre todas las cuestiones formuladas b que la interpretación de cualquier pedido de denuncia unilateral debe llevar en cuenta por un lado la existencia de instrumentos sin cláusula de denuncia y por otro la naturaleza el objeto y la finalidad de los tratados de derechos humanos c que existe rol mínimo de derechos y garantías que permanecem mismo após la denuncia de instrumentos internacionales por ejemplo el costume y las normas de Dios Cogen que se situan en el espectro de los consensos mínimos protegidos por la OEA d que eventual opinión del tribunal puede ensejar obligaciones positivas para la Comisión Interamericana de Direitos Humanos y renovar facultades de ación para Estados Terceiros además de ser la responsabilidad internacional del Estado al cual sejam atribuídas graves violaciones de derechos humanos Muchas gracias señora presidenta Muchas gracias a usted señor representante del Estado de Brasil ahora voy a dar la palabra a la representación de los Estados Unidos de América quisiera recordarles por favor a los oradores que hablen lentamente para facilitar el trabajo de nuestras intérpretes y poder seguir así el hilo de estas exposiciones tan importantes que estamos escuchando de nuevo muchas gracias al señor embajador y al señor representante del Estado de Brasil por su interesante exposición y adelante por favor el señor representante de los Estados Unidos de América el señor Thomas Werthold para que proceda con su presentación adelante Thank you Madam President Mr. Vice President and members of the court my name is Thomas Weatherall and I am honored to appear today on behalf of the United States of America in my capacity as an attorney advisor in the office of the legal advisor of the United States Department of State I am joined today by my colleague Oliver Lewis Our remarks will supplement our written submission of late last year Today's hearing gives us the opportunity to recognize the inter-American human rights system and its advancement of important protections for human rights and fundamental freedoms The United States believes the inter-American system is an important voice in promoting human rights across the hemisphere The human rights organs of the Organization of American States serve as a model for those They serve as a model for everyone in the world In the last decade we have been witnesses of the great advances in supporting the rights and the freedoms consagred in the instruments of human rights and inter-American This confirms not only the importance of the organization of the international but also the value of the cooperation multilateral and the participation in inter-american inter-american of the human rights This system includes the valuable work of the Commission Inter-americana of the Human Rights and the Court to the government to interpret the obligations of the human rights in the instrument of the human rights of the inter-american and the supervision of the cumpliment of those instruments Sin embargo también es importante recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados Americanos autoriza un estado que decide retirarse de la convención y de la Carta de la OEA de conformidad con las condiciones de ambos instrumentos queda liberado de toda obligación al hacerse efectiva la denuncia es contrario a estas consideraciones son es con base en estas consideraciones que se deben estudiar las tres preguntas sometidas a la Corte señora presidenta señores jueces voy a empezar hablando del artículo 64 del párrafo 1 de la combinación americana que establece que la Corte puede emitir opiniones consultivas con respecto a otros tratados que incluyen la protección de los derechos humanos en los estados americanos como se identifica en la solicitud esta jurisdicción incluye una serie de instrumentos de derechos humanos en la región para los estados que la ratifica incluyendo la convención americana pero también la convención interamericana para la prevención de la tortura el protocolo adicional de la convención americana sobre derechos humanos sobre derechos humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales el protocolo a la convención americana sobre derechos humanos relativo a la evolución de la pena de muerte el protocolo adicional para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y también la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas con respecto a la competencia de la corte para emitir opiniones consultivas serían conveniente interpretar cualquier instrumento no vinculante que exista fuera del sistema interamericano de derechos humanos o también cualquier norma de derecho internacional constituyente incluyendo las normas de los Coggins la corte no es un cuerpo un órgano de jurisdicción general como lo establecen los parámetros establecidos en el artículo 64 de la convención párrafo 1 sobre todo la especificación que se hace en ese párrafo de que la corte tiene la autoridad de emitir opiniones consultivas solo con respecto a la convención y algunos otros tratados un estado sigue vinculado a otras obligaciones de otros tratados sin y this brings me to my second point there would undoubtedly remain other human rights obligations incumbent upon a state that denounces the convention and the OAS charter in particular under customary international law including use and applicable human rights instruments outside of the American system to which that state is party withdraw from the OAS does not affect a state's obligations under other treaties to which it is a party unless those treaties so provide accordingly following a state's withdrawal from the OAS in general it would remain bound by the terms of any treaties from within the inter American human rights system to which it is a party relatedly suspension of an OAS member state from participation in the OAS under article 21 of the Inter-American Democratic Charter does not affect its human rights obligations states parties would not be subject to obligations arising under the OAS charter vis-a-vis a state that has withdrawn from the OAS charter nor would states parties to the American convention be subject to obligations arising under that treaty vis-a-vis a state that has withdrawn from it whether or not OAS member states have obligations in matters of human rights vis-a-vis such a denouncing state beyond any applicable obligations under customary international law would depend on the provisions of instruments to which OAS member states and the denouncing state remain parties however it is not feasible to catalog these obligations in the abstract and even if it were the court is not a body of general jurisdiction given the court's limited jurisdiction the United States respectfully cements the court must refrain from addressing elements of the request that invite the court to address the scope or enforcement of human rights obligations established under customary international law or outside of the inter American system I will now yield the floor to my colleague Mr. Lewis Thank you Madam President members of the court the third point we would like to make is that it remains the case that the commission which is charged by the OAS charter to promote the observance and protection of human rights and to serve as a consultative organ of the organization in these matters has confidence with respect to instruments within its purview that a member state has recognized as binding on it with respect to a state's denunciation of the American convention this raises the question discussed in at least one participant submission for this advisory proceeding of the ability of the commission to exercise what might be characterized as residual competence that is competence over matters after the effective date of such denunciation of the American convention alleging violations of the convention arising before that date article 78 of the convention provides that denunciation shall not have the effect of relieving the state party concerned from the obligations contained in this convention with respect to any act that may constitute a violation of those obligations and that has been taken by that state prior to the effective date of denunciation end quote while article 78 does not specifically address the competence of the commission following the effective date of denunciation a state's obligations under the convention with respect to its acts prior to denunciation would presumably include obligations regarding the commission's possible consideration of those acts article 78 therefore at least implies that the commission would retain residual competence with respect to such acts article 78 so interpreted is consistent with the general rule that withdrawal by a state from an international agreement does not eliminate the consequences of breaches of obligations arising while that state was party to the agreement madam president members of the court I will briefly make one final point on mechanisms of enforcement whether mechanisms exist for enforcing a denouncing state's obligations depends on the relevant provisions of treaties to which the denouncing state remains a party as already addressed the court should decline to opine on the availability of alternate mechanisms of human rights enforcement which may exist outside of the inter-american system or otherwise outside of the court's competence and the court let me conclude by summarizing our main points the court's jurisdiction over human rights obligations is not unlimited but rather is prescribed by relevant authorities the court is not a body of general jurisdiction and should decline to address the applicability of human rights instruments that are outside of its competence and or obligations under customary international law a state remains bound by other obligations which it has undertaken regardless of its status under the OAS convention however a state is no longer bound by any human rights obligations derived from the OAS charter after it has denounced the charter even so withdrawal by a state from an international agreement does not eliminate the consequences of breaches of obligations arising while that state was party to the agreement finally whether OAS member states have obligations in matters of human rights with respect to a denouncing state and whether mechanisms exist for the enforcement of such obligations depends on the provisions of instruments to which OAS member states and the denouncing state remain parties however the court should refrain from addressing mechanisms available to states or individuals to enforce human rights obligations outside of the inter-american system Thank you kindly for your attention Thank you Thank you Mr. of the United States for your presentation and I will now the hand to the representative of the state of Honduras I will give you the hand to Nelson Gerardo Molina Flores Director National of Human Rights and International for para que proceda con su presentación Adelante Don Nelson Muchas gracias Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Estado participante Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas representantes de sociedad civil Tengan todos muy buenos días Hoy como se mencionaba en la introducción de parte de la señora presidenta es un día histórico para el sistema interamericano de protección a derechos humanos este periodo de sesiones de manera posiciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuevas oportunidades y métodos de trabajo que pudiendo ser aprovechados potenciarán exponencialmente la capacidad de la Corte para atender sus asuntos sin embargo también supone muchos retos para poder alcanzar alentamos este tribunal a que junto con los estados y demás actores interesados podamos encontrar las mejores formas de aprovechar estas oportunidades quisiera quisiera resaltar el momento en el mundo y particularmente el continente se encuentra viva la pandemia nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes que afecta profundamente a todas las personas del hemisferio y el mundo que ya ha dejado serias secuelas en nuestras sociedades en este contexto ser parte de un sistema internacional de derechos humanos resulta especialmente provechoso para garantizar los derechos de todas las personas dicho lo anterior el estado de honduras como una muestra de su compromiso en materia de promoción y protección de derechos humanos como un eje fundamental en la agenda de país comparece presentando sus observaciones en la presente audiencia pública virtual sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por el ilustre estado de Colombia honorable jueces honduras agradece el espacio de presentación de observaciones y ratifica el contenido de sus observaciones incluidas en la página web de la corte interamericana dividiré mi presentación en cuatro partes respondiendo algunos de los puntos más importantes planteados por el ilustre estado de Colombia en primer lugar la competencia y la admisibilidad de la solicitud en segundo lugar el alcance de las obligaciones internacionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos que tiene un estado miembro de la OEA que ha denunciado la convención americana sobre derechos humanos o decide retirarse de la OEA en tercer lugar abordaré las opciones que tenemos los demás estados y las personas sujetas a la jurisdicción del estado denunciante de dichos instrumentos ante esta circunstancia y en cuarto lugar presentaría algunas consideraciones finales distinguidos magistrados con su venia en lo referente a la competencia y admisibilidad como hemos indicado en nuestro escrito no existe ninguna razón para excluir previa y abstractamente la presente opinión consultiva en virtud de la corte interamericana puede pronunciarse respecto de un tratado aplicable a un estado americano como lo que se solicita su interpretación en cuanto al alcance de las obligaciones internacionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos que tiene un estado miembro de la OEA que ha denunciado la convención americana y o decida retirarse de la OEA el estado de Honduras reafirma su compromiso con el cumplimiento del artículo 78.1 de la convención americana mediante el cual se establece que la denuncia de dicho instrumento surta efectos a partir del año siguiente a tal evento igual importante es mencionar que para denunciar un tratado internacional debe seguir las disposiciones relevantes de la convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969 y que en el caso específico de la OEA su carta en el artículo 53 establece como un órgano principal de la OEA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este sentido si un estado denuncia la convención americana de la OEA la Comisión Interamericana continuará como ya lo hace cumpliendo con su mandato de promoción de la sección de derechos humanos dando peticiones casos y medidas cautelares esto con base a las obligaciones que le impone la carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre tal es así que la Comisión Interamericana ha decidido medidas cautelares y casos contra algunos estados que no son parte del Pacto de San José lo mismo ha sucedido ante este alto tribunal al decidir medidas provisionales respecto a países que denunciaron dicho internacional lo que significa que la comisión aplica un doble régimen jurídico a saber uno respecto a los estados que han ratificado y por tanto son parte de la Convención Americana y dos en cuanto a los estados que no han ratificado la convención aplica la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en este sentido esta corte en el caso Poblet-Vilches y otros versus Perú ha identificado que la Declaración Americana constituye en lo pertinente y en relación con la Carta de la OEA una fuente de obligaciones internacionales con la misma por otro lado en caso que los estados hayan ratificado a otros instrumentos interamericanos de derechos humanos como la Convención Belén-Dópará también estaría en la obligación de respetar proteger y realizar los derechos consignados en hombros más aún al tenor de las disposiciones contenidas en la Convención de Viena de 1969 el efecto de la denuncia no incidirá negativamente sobre ningún derecho obligación o situación jurídica sobre la cual un estado se encontró determinado antes de cesar los efectos del tratado en consecuencia las peticiones que la Comisión Interamericana pueda recibir después de la denuncia donde se aleguen violaciones a los derechos humanos antes de la denuncia e incluso aquellas violaciones a los derechos humanos continuadas podrán ser tramitadas a la luz de las obligaciones del Estado bajo la Convención y son susceptibles de ser conocidas por la Corte Interamericana conforme al artículo 78.2 del Pacto de San José honorables jueces además de lo anterior mientras el estado denunciante continúe siendo alta parte contratante del sistema de Naciones Unidas los diferentes órganos de tratados a los que este sujeto continúan ejerciendo su mandato con el estado denunciante de la Convención Americana inclusive sometiéndose a procedimientos individuales de queja según corresponden pues 23 de los 25 estados que son parte del Pacto de San José han aceptado al menos un procedimiento individual de queja ante el sistema universal de derechos humanos en el segundo escenario planteado si un estado decide retirarse de la OEA su carta constitutiva ya establece el procedimiento mediante el cual esta puede ser denunciada por otro lado en relación a la suspensión de la OEA esta facultad solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el estado miembro afectado no obstante el procedimiento convencional debe entenderse conforme a la modalidad de adopción de decisiones locales lo cual implica que existan procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones dicho de otra manera el estado de Honduras considera que no basta con simples decisiones tomadas por los poderes estatales verbirá hacia la corte constitucional de Colombia en su sentencia C141 de 2010 ha señalado que un proceso democrático requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger a los ciudadanos por lo que aunque a nivel doméstico cada estado debe a desenvolver un proceso espontáneamente su proceso política y económica y es libre y soberano de decidir los procesos mediante los cuales garantizarán la participación de la población en la toma de decisiones debe proporcionar espacios de participación ciudadana en la toma para la toma de este tipo de decisiones como por ejemplo el procedimiento de plebiscito utilizado en el Reino Unido para determinar la salida de la Unión Europea honorables jueces se debe recordar que la denuncia y el retiro de la carta de la OEA surgen efectos únicamente de manera regional y que a su vez la región se ha caracterizado por tener una amplia aceptación de los tratados del sistema universal de derechos humanos por lo que aún en el eventual escenario de la OEA persisten múltiples obligaciones internacionales por otro lado este mismo tribunal ha resaltado en el caso Ramírez Escobar y otros contra Guatemala que el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio de justos autógenos y que sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional por lo tanto el estado de Honduras es de la opinión que en la eventualidad que un estado busque retirarse de la OEA persistiría la vigencia de otros mecanismos de protección de derechos humanos del mismo modo existen ciertos derechos como el no ser sometido a esclavitud servidumbre o trabajos forzados que no pueden ser suspendidos por los estados en ninguna circunstancia este carácter de derechos intangibles inclusive ha sido reconocido por la corte internacional de justicia en su sentencia del caso Barcelona Attraction como conclusión a este punto el estado considera que la protección y promoción de las obligaciones en materia de derechos humanos per se no se verán mermados por la denuncia o abstención de las disposiciones que emanan de la comisión americana sobre derechos humanos la práctica ha demostrado que la comisión interamericana órgano creado por disposición de la carta de la OEA continuará cumpliendo con su mandato asimismo existen otros sistemas de protección de derechos humanos a los cuales un estado se ha suscrito por lo que existirían otros procedimientos que generan obligaciones internacionales de igual peso de modo que en su respuesta a la solicitud a la opinión consultiva la corte interamericana podrá profundizar sobre el carácter de los principios de igualdad y no discriminación y las prohibiciones a la tortura y la esclavitud asimismo en los procesos de denuncia de la convención americana se pueda precisar por parte de este honorable tribunal los conceptos y obligaciones convencionales si las hubiere en cuanto a la participación de la población en la toma de decisiones de esta naturaleza o si este es un aspecto que debe ser determinado enteramente por el estado sin que exista un marco jurídico internacional honorables magistrados en cuanto al tercer punto de mi intervención sobre las opciones que tenemos los demás estados y las personas sujetas a la jurisdicción del estado denunciante de dichos instrumentos ante esta circunstancia quisiera comenzar expresando que para el derecho internacional contemporáneo resulta indudable que los asuntos relativos no pertenecen exclusivamente al dominio reservado de un estado en realidad existe un amplio orden jurídico creado a través de los tratados y convenciones internacionales y el derecho internacional constitucionario en materia de derechos humanos como estado hacemos nuestra la posición de la comisión de derecho internacional en cuanto a la importancia que tiene el principio de no intervención como uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo y que hasta hoy esta tiene un alcance más limitado al tradicional consideración que ha sido aceptada prácticamente en forma unánime por la doctrina lo que significa por un lado que los estados no pueden invocar como un asunto de su dominio reservado el tratamiento que están a las personas sometidas a su jurisdicción por otro que los estados y las organizaciones internacionales no dejan de cumplir con el principio de no intervención cuando adoptan medidas en contra de estados que violan los derechos humanos toda vez que sean compatibles con otras normas del derecho internacional verbigracia las representaciones diplomáticas las expresiones de preocupación el apoyo a las víctimas y organizaciones gubernamentales la formación a líderes comunitarios y de directores de derechos humanos son los mecanismos para garantizar sus derechos a nivel internacional la realización y o patrocinio de encuentros académicos o intercambios de experiencias con el fin de avanzar el cumplimiento de los derechos aún con esto con todo esto pura considera más apropiado que los estados conduzcamos nuestras diferencias a través de los órganos y por los procedimientos que los tratados internacionales tanto regionales y universales han establecido para proteger los derechos humanos no obstante nuestra postura expresamos nuestra preocupación frente al uso de la palabra obligaciones por ello se solicita la corte interamericana que preste especial atención a la determinación de la palabra obligaciones y se precisa en su respuesta si existe una obligación o si como cree esta representación en su lugar existe una facultad o una potestad de parte de los estados distinguidos jueces como ya expusimos aún en el retiro de un estado de la OEA existen diversos mecanismos para que las personas sujetas a la jurisdicción del estado denunciante puedan hacer valer sus derechos a nivel internacional sin embargo es importante recordar que la comunidad internacional se encuentra determinada a garantizar las normas de just cohen es decir aquellas normas similares como los principales no discriminación la prohibición a las más graves opciones de los ciudadanos es por ello que si un estado del estado se encuentra al margen de la OEA las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en virtud de las propias acciones del estado pueden acceder ante los distintos comités que observan el cumplimiento de los nueve principales tratados de derechos humanos que surgen en el seno de la Organización de Naciones Unidas o incluso ante el Comité de Normas de la Organización Internacional del Trabajo honorables magistrados como último punto de mi intervención presentaré algunas consideraciones primero expresamos el sentir del estado hondureño que en aras de preservar la protección de la persona esta opinión consultiva nos presenta una oportunidad para obtener claridad sobre los temas planteados y cumplimiento de las garantías fundamentales segundo existe un amplio orden jurídico interamericano de protección de derechos y que pese al retiro de un estado del pacto de San José y o de la Organización de Estados Americanos existen múltiples mecanismos para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos tercero en los estados del hemisferio tenemos la facultad de apoyar a las personas y organizaciones sujetas a la jurisdicción de un estado que hayan denunciado la convención americana sobre derechos humanos y se hayan retirado de la OEA finalmente esta representación se retira no sin antes expresarles nuestra más alta confianza en que la corte interamericana atenderá nuestras observaciones y en que los estados cumpliremos con lo dispuesto en la opinión consultiva y en que nuestros amigos y colegas de sociedad civil contribuirán de manera efectiva y directa en la promoción y respeto a los derechos humanos muchas gracias muchas gracias a usted señor representante del estado de Honduras le doy ahora la palabra a la representación del estado de Nicaragua otorgo la palabra al señor Iván Lara Palacios viceministro de relaciones exteriores para asuntos jurídicos para que proceda con su presentación adelante señor viceministro buenos días señora magistrada presidenta magistrados miembros de esta honorable corte gracias por conceder el uso de la palabra al estado de Nicaragua para expresar nuestro criterio en relación a la solicitud de opinión consultiva de la república de Colombia Nicaragua ratifica todo y cada una de las consideraciones expresadas en su comunicación escrita remitida a esta honorable corte el pasado 11 de noviembre del 2019 nuestra presentación la dividiremos en tres partes consideraciones generales relacionadas a la competencia consultiva de la corte consideraciones particulares en relación a las interrogantes específicas formuladas por la distinguida república de Colombia y conclusiones en cuanto a la competencia consultiva de la corte interamericana de derechos humanos la competencia consultiva de la corte se encuentra limitada por el artículo 64.1 de la convención americana de los derechos humanos a la convención misma y a otros tratados concernientes en materia de derechos humanos en los estados americanos este artículo no faculta a la corte a interpretar o emitir opinión consultiva en relación con instrumentos que no califican como tratados u otras fuentes como el derecho internacional consuetudinario la convención de viena sobre derecho de tratados en el artículo 2 establece que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular asimismo la convención de viena entiende por ratificación aceptación aprobación y adhesión según el caso el acto internacional así denominado por el cual un estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado en línea con lo anterior la corte interamericana no tiene competencia consultiva en relación con la declaración americana de los derechos y deberes del hombre en tanto esta no es un tratado y es considerado un instrumento orientador de estándares para los estados en materia de derechos humanos la corte interamericana también ha desarrollado criterios jurisprudenciales para atender solicitudes de opinión consultiva mismos que se encuentran razonados en las opiniones consultiva OC 484 del 11 de enero de 1984 solicitada por la república de costa rica y opinión consultiva número OC 25 18 del 30 de mayo del 2018 solicitada por la república de ecuador en las que según la corte una solicitud de opinión consultiva no debe utilizarse como un instrumento de debate político interno a criterio del estado de nicaragua el resolver esta opinión consultiva propiciaría un instrumento de debate político en estados soberanos que han denunciado la convención americana de derechos humanos y la carta de la OEA o en estados que no son parte de la convención americana de derechos humanos pretender inducir de manera intencionada a la corte a la adopción de un criterio parcializado desnaturaliza su función consultiva y facilita el establecimiento de nuevas reglas que no han sido consensuadas por los estados en el marco de los procesos de adopción de los instrumentos internacionales consideraciones particulares en relación con las interrogantes específicas formuladas por colombia en esta honorable corte la convención americana de derechos humanos en el artículo 78 establece la facultad de los estados para denunciar la convención dicha denuncia no tendrá efecto por desligar al estado parte interesado de las obligaciones contenidas en la convención en todo aquel hecho que pudiera constituir una violación de esas obligaciones y que esté pendiente de cumplimiento al retirarse un estado de la convención americana cesan sus obligaciones que emanan de esta sin embargo debe tenerse presente que el sistema interamericano no es el único mecanismo de protección de los derechos humanos y que por tanto para el estado denunciante de la convención subsistirán todas aquellas obligaciones en derechos humanos que se deriven de otros tratados que en materia de derechos humanos continúe siendo parte y le vinculen jurídicamente al estado denunciante la desvinculación de la convención americana de derechos humanos no debe ser entendida como la desvinculación de la obligación del estado de respetar los derechos humanos en el entendido que ese estado continúa siendo parte del sistema de naciones unidas el cual cuenta con sus propios mecanismos de seguimiento a los derechos humanos distintos e independientes del sistema interamericano si un estado denuncia la convención americana subsiste su obligación de observar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que constituyen el o derecho común obligatorio para toda la humanidad el estado denunciante no estará más sujeto a los mecanismos de monitoreo y jurisdicción ni a la competencia de los organismos llámese comisión interamericana y corte interamericana excepto en lo que respecta a las obligaciones de compromisos previos a su denuncia hasta su cumplimiento según el artículo 143 de la carta transcurrido dos años a partir de que la secretaría general reciba una notificación de denuncia la carta cesará en sus efectos respecto al estado denunciante y este quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta al retirarse un estado de la convención de derechos humanos y de la carta de la OEA de conformidad con la convención de Viena sobre derecho de tratado cesarán todas aquellas obligaciones que emanan de estos instrumentos no obstante subsistirán todas aquellas obligaciones en la materia que se deriven de otros tratados en los que el estado se mantenga jurídicamente vinculado y continúe siendo parte en relación a los efectos de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre si bien es cierto esta corte ha expresado en ocasiones anteriores que la declaración americana ha adquirido un carácter normativo vinculante que surge de la adopción de la carta de la OEA esto implicaría que al denunciarse la carta de la OEA este supuesto carácter normativo vinculante de la declaración americana cesaría respecto al estado denunciante en relación a la tercera pregunta qué obligaciones en materia de derechos humanos tienen los restantes estados miembros de la OEA de conformidad al artículo 3 de la carta de la OEA los estados deben circuncribir y limitar su conducta a respetar los principios y fundamentos establecidos en dicho instrumento como son el respeto y la soberanía de los estados al fiel cumplimiento de obligaciones emanadas por los tratados en los que son estados partes la buena fe y la cooperación entre otros principios que constituyen normas aceptadas por toda la comunidad internacional y que deben ser observados por todos los estados en base a las normas de derechos internacionales carta de la OEA convención americana sobre derechos humanos los demás estados podrán relacionarse con el estado denunciante respetando la soberanía y políticas de ese estado los estados no tienen facultad ni competencia para conocer y resolver situaciones particulares que se puedan suscitar en el estado denunciante de la convención ¿de qué mecanismos disponen los estados miembros de la OEA para hacer efectivo dichas obligaciones? conforme el artículo 3 de la carta de la OEA el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional ningún estado miembro de la OEA está por encima de otro estado independientemente si éste soberanamente decida ser miembro o no continuar siendo miembro de la OEA la participación de un estado dentro de la OEA y la convención americana de derechos humanos como estado parte responde a su decisión soberana a su voluntad y vocación política los derechos humanos tienen carácter universal la obligación de respetarlos y cumplirlos no depende si es miembro o no de la OEA o si es estado parte o no en la convención americana de derechos humanos ¿a qué mecanismos de protección internacional de derechos humanos pueden acudir las personas sujetas a la jurisdicción del estado denunciante? previo a acudir a los mecanismos de protección internacional las personas deben agotar la jurisdicción interna existente en el estado dado el carácter subsidiario y coadyuvante de los sistemas regionales o internacionales las personas sujetas a la jurisdicción del estado denunciante pueden acudir a los mecanismos que se establezcan en los convenios o tratados internacionales a los que se encuentre legalmente vinculado el estado denunciante conclusiones en base a lo anterior el estado de la república de Nicaragua pide a esta honorable corte declinar emitir opinión consultiva sobre lo solicitado por Colombia la consulta en referencia trasciende las facultades de interpretación y competencia de la corte la evacuación de esta consulta en mención podría dar lugar al establecimiento de nuevas reglas y mecanismos que implican adiciones y reformas a la convención y a la carta misma de la OEA las cuales solo serán posibles y legalmente vinculantes mediante un nuevo proceso de negociación mediando el consentimiento de los estados de conformidad con la convención de Viena sobre derecho de tratado muchas gracias señora presidenta muchas gracias a ustedes señor representante del estado de Nicaragua señor viceministro pregunto ahora a los señores jueces de la corte si desean formular alguna pregunta respecto a las intervenciones de los estados participantes el señor juez Ricardo Pérez Manrique desea formular alguna pregunta perdón ¿dijiste que no? muchas gracias al señor juez Pérez Manrique pregunto ahora al señor juez Eugenio Raúl Zaffaroni si desea formular alguna pregunta no muchas gracias señora presidenta muchas gracias a ustedes señor juez Zaffaroni pregunto ahora al señor juez Eduardo Ferrer Magrego desea formular alguna pregunta no oigo no oigo Ferrer perdón al señor juez Ferrer Magrego ¿va a formular alguna pregunta? es que no oigo sí dice que sí pero no no tiene sonido ¿por qué no me ayudan con eso? por favor tenemos problemas de sonido ¿el apoyo logístico podrá hacer algo? no con permiso de ustedes voy a avanzar y voy a preguntarle al señor juez cierra porto si desea hacer alguna pregunta después volveríamos al juez Ferrer en cuanto se reconecte el señor juez cierra porto se hace alguna pregunta no señora presidenta no tiene ninguna pregunta el señor juez Eduardo Biogrosi tiene alguna pregunta tampoco tampoco lo oigo no no tienes preguntas no tiene sonido tampoco no pero dice que no que no tiene preguntas que hacer don Eduardo Biogrosi regreso al al señor juez Ferrer McGregor recuperaron el sonido con don Eduardo ¿no? vicepresidente el juez Famiño Freire si tiene preguntas que hacer no señora presidenta muchas gracias al juez Famiño Freire este vicepresidente entonces nos quedaría únicamente revisar la situación técnica del juez Ferrer McGregor que si quería hacer preguntas Pablo ¿sabes la secretaria? Sí señora presidenta el juez Ferrer está con problemas y me ha escrito que si yo puedo formular la pregunta la ha mandado por escrito que él pensaba formular al estado de Colombia Sí muy bien pero él está oyendo Sí escucha pero está con problemas de audio Muy bien entonces adelante señor secretario Gracias presidenta la pregunta del juez Ferrer para el estado de Colombia sería la siguiente ¿qué considera como un cuadro grave y sistemático de violaciones de derechos humanos? El señor la señora María Pilar ¿qué se me hizo? No la veo en pantalla aquí está el cuadrito Señora presidenta Juan José Quintana por Colombia si me da el uso de la palabra yo podría intentar responder Claro que sí adelante señor embajador Muchas gracias señora presidenta gracias al juez Ferrer por la pregunta tan oportuna nosotros no incluimos por supuesto en la intervención las notas de pie de página pero cuando mencionamos por primera vez en el texto la figura del cuadro generalizado de violaciones pasivas y sistemáticas incluimos una nota de pie de página que se refiere a los instrumentos en los cuales se define esta figura en particular es una figura prevista en la resolución 1503 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas la resolución de 1970 que creo no se escucha presidente no se escucha que pie de página de algo me escuchan si 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 retomo entonces estaba diciendo que la figura del cuadro generalizado y persistente de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos es muy conocida en el ámbito de las Naciones Unidas a partir de la expedición de la resolución 1503 del Consejo Económico y Social del 27 de mayo de 1970 la resolución que estableció el famoso procedimiento 1503 para atender esas situaciones esta resolución fue modificada en la resolución 2000 barra 3 también del Consejo Económico y Social el 16 de junio de 2000 para adaptar el procedimiento de la resolución 1503 a las actividades del Consejo de Derechos Humanos nosotros entonces nos referimos a esa doctrina que existe en las Naciones Unidas en la cual se caracteriza en términos muy concretos lo que consiste en un cuadro generalizado de violaciones es esa figura extrema absolutamente excepcional de que se confluyen una serie de factores y realidades que dan origen a que se presente ese cuadro generalizado gracias señora presidenta muchísimas gracias al señor representante de la República de Colombia con esta intervención damos por concluido este bloque agradezco muchísimo a los señores representantes embajadores de la República de Colombia la República Federativa de Brasil de los Estados Unidos de América de la República de Honduras de la República de Nicaragua por su participación tan importante esta mañana vamos a decretar ahora un receso de media hora con lo cual reabriríamos la audiencia a las 10 y 50 minutos y luego de este receso comenzaríamos con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces muchas gracias y nos vemos a las 10 y 50 muchas gracias y mientras tanto tal vez servicios técnicos pueden mejorar todas estas problemas que tenemos con los audios ok muy bien de la Comisión y la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión y la Comisión Gracias. 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 ¿Están integrados a la sesión? ¿Sí? Señor secretario, ¿puedo empezar entonces? Estoy viendo, presidenta, nos faltan todavía algunos jueces que se incorporen. Eso es lo que yo pensé, pero me dicen los de Servicios Técnicos que ya todos están conectados. Déjeme, no están todos conectados. Tenemos a don Ferrer, a don Eduardo Guío, a don Humberto Sierra, a don Raúl Zaffaroni. Nos faltan el juez Paz Niño y el juez Ricardo Pérez. No, no, no. Yo estoy conectado. Yo los veo y los escucho. Ah, perfecto. Yo estoy igualmente conectado. Lo que no sale es el video. No me veo, pero a ustedes los veo perfectos y los escucho perfectos. Entonces, podríamos empezar, presidenta. Entonces, podemos empezar con la segunda parte de la audiencia, de la audiencia pública, la reabrimos. Es la audiencia pública sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia. Y nos corresponde ahora dar la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga su presentación. Tiene la palabra el señor presidente Joel Hernández García, a quien extiendo un cálido saludo. Adelante, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. La comisión saluda a la señora honorable presidenta y a los honorables jueces de la Corte Interamericana, a las delegaciones de los ilustres estados miembros, representantes de la sociedad civil, academia y demás participantes. Gracias a todas las personas que están siguiendo esta audiencia virtual. En mi calidad de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procederé a exponer sus consideraciones en relación con la solicitud de opinión consultiva realizada por el ilustre Estado de Colombia. Saludo a la comisionada Esmeralda Arusemena, expresidenta de la CIDH, quien me acompaña a realizar esta presentación. Como un punto preliminar, quiero resaltar que al crear la Organización de Estados Americanos, la OEA, en 1948, los estados expresaron como un objetivo, cito, consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales. Fin de la cita. Los estados crearon el sistema interamericano de derechos humanos, con el mandato de supervisar el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas en la vida. Los escenarios que plantea la presente solicitud revisten la máxima preocupación, pues se refieren a la denuncia de la Convención Americana y de la Carta de la Organización de Estados Americanos, instrumentos que reconocen derechos para las y los habitantes de esta región y les dotan de mecanismos para su protección. Se trata entonces de medidas claramente regresivas a la protección de los derechos humanos y contrarias a la aspiración de universalidad que tiene el sistema interamericano. La Comisión formulará sus observaciones sobre las tres preguntas presentadas por el Estado colombiano. En primer lugar, las obligaciones de los estados miembros de la OEA que denuncian la Convención Americana. La Comisión resalta como un primer punto que, de acuerdo con el artículo 78 de la Convención Americana, la denuncia no tiene por efecto desligar al Estado de las obligaciones que tenía respecto de la Convención en lo referente a violaciones a las obligaciones de dicho tratado que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha que surta efectos la denuncia. En este sentido, tanto la Comisión como la Corte pueden continuar ejerciendo sus respectivas atribuciones con base en dicho tratado respecto de los hechos que ocurrieron durante su vigencia. Por otra parte, pese a que un Estado denuncia la Convención, seguirá obligado en el ámbito internacional por aquellas normas que tienen estatus de derecho internacional consuetudinario o just cogens, que siendo normas perentorias de derecho internacional según lo dispuesto en la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados en su artículo 53. Esta Corte ha reconocido diversas de estas normas que guardan correspondencia con la Convención Americana y que hacen que un Estado continúe obligado a pesar de la denuncia. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la prohibición de la tortura y el principio de no discriminación e igual protección ante la violencia. En tercer término, la Comisión resalta que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es fuente de obligaciones internacionales para todos los Estados miembros de la OEA, tal como lo establece el Tratado Constitutivo que dio origen a la organización y con independencia de que no sean parte de la Convención Americana. Si bien como instrumento internacional la declaración no fue concebida bajo la formalidad de un tratado internacional, desde 1989 la Corte Interamericana reconoció que, y cito, los Estados miembros han entendido que la declaración contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Corte se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos sin integrar las normas pertinentes de ella y las correspondientes disposiciones de la declaración, como resulta de la práctica seguida por los órganos de la OEA. Fin de la cita. La Comisión, desde su creación, nació con un mandato relacionado con la Declaración Americana. Del texto del acta final de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que creó la Comisión, se desprende desde su origen su mandato por la promoción y el respeto de los derechos humanos, el cual es precedente a la existencia de algunos instrumentos convencionales de derechos humanos. Cuando la Carta de la OEA, adoptada en 1948, fue modificada a través del Protocolo de Buenos Aires de 1967, incluyó a la Comisión en el Tratado Constitutivo de la Organización. Los Estados establecieron en el actual artículo 106 de la Carta de la OEA que la Comisión es el órgano encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Este mandato debe ser concordado con el artículo 145 de la Carta que establece que, abro comillas, mientras no entre en vigor la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana velará por la observancia de tales derechos. Fin de comillas. Esta formulación normativa demuestra nuevamente la continuidad del mandato de la Comisión respecto de los derechos humanos reconocidos por los Estados parte de la OEA a través de la Declaración Americana, cuando aún no existía la Convención Americana y que, con posterioridad a que la misma fue adoptada, ha continuado siendo ejercida respecto de aquellos Estados que aún no son parte de este tratado. Esta realidad fue consagrada en los artículos 20 del Estatuto y 23 del Reglamento de la CIDH que le autorizan a examinar las presuntas violaciones de la declaración planteadas por peticionarios en relación con actos o omisiones de Estados que tuvieron lugar después de su incorporación a la OEA y en relación con Estados que no se encuentran vinculados por la Convención Americana. Con tal fundamento, la Comisión ha publicado una multiplicidad de informes respecto de Estados miembros de la organización que no son parte de la Convención Americana, resultando claro que la Declaración Americana continúa siendo fuente de obligaciones para los Estados que han denunciado la Convención Americana y de respecto de los cuales la Comisión puede ejercer la integralidad de sus mandatos. Así, por ejemplo, respecto de Trinidad y Tobago, en relación con los hechos que ocurrieron con posterioridad al 26 de mayo de 1999, fecha en que entró en vigor la denuncia, en su informe de admisibilidad del caso Dexter Lendore, relacionado con pena de muerte, la Comisión fue enfática en señalar que el Estado, cito, sigue obligado por la Declaración Americana y sometido a la autoridad de la Comisión para supervisar el cumplimiento de dicho instrumento, habiendo depositado su instrumento de ratificación de la Carta de la OEA el 17 de mayo de 1967, con lo que pasó a ser Estado miembro de la OEA. Cierro comillas. Sumado a lo anterior y como un cuarto punto, la Comisión se permite subrayar que la Convención Americana no es el único tratado que dispone de mecanismos para la supervisión de su cumplimiento y observancia de los derechos humanos, sino que existen otra serie de mandatos para la Comisión y la Corte y otros órganos de la OEA dispuestos por otros tratados de derechos humanos que integran el sistema interamericano. En estos términos, la Comisión considera necesario plantear que la denuncia de la Convención Americana no afectaría, en principio, de forma automática, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos precisamente respecto de esos tratados de los que el Estado denuncia ante la Convención se apaga. La Comisión, en sus observaciones escritas, ha especificado cuáles serían dichos tratados interamericanos y solicita a la Corte que se pronuncie a ese respeto. Conforme a lo anterior y recapitulando, el Estado que denuncia la Convención tendría que dar cumplimiento a las obligaciones que surgieron como resultado de dicho tratado mientras estuvo vigente, así como por aquellas contenidas en la Declaración Americana otros tratados de derechos humanos de los que el Estado se aparte y, desde luego, por aquellas normas de carácter consuetudinario y de yusco. En segundo lugar, sobre las obligaciones que tiene un Estado que denuncie la Carta de la Unión. El retiro de un Estado del Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos y, en específico, la denuncia de los tratados que reconocen derechos humanos entre los Estados americanos resulta anómalo e indeseable. Y ha sido lamentado por la Comisión las dos veces que se ha denunciado la Convención Americana. Los derechos humanos en sí mismos demandan una protección que no es una prerrogativa de los Estados, sino que responde la naturaleza del individuo como sujeto de derecho internacional. Desde la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá de 1948 y la resolución que aprueba la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se dejó constancia que, comillas, los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona. En esa misma resolución se indicó también que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en evolución. Es así que la observancia de la subjetividad internacional del individuo supone descartar una mirada dispositiva de sus derechos, lo que tiene implicaciones también en las decisiones de desvinculación de los Estados en el sistema de protección de derechos humanos. La Comisión observa que el escenario planteado en este punto de la opinión consultiva implica el retiro de un Estado de una organización internacional. La ruptura de este tipo de membresías acarrea varios desafíos, pues no solo resulta un proceso excepcional en el marco del derecho internacional de las organizaciones internacionales, sino que además es una situación que la OEA nunca enfrenta. Respecto de la denuncia de la Carta de la OEA, la Comisión considera primeramente enfatizar que su denuncia no afecta las obligaciones de derechos humanos que hayan surgido mientras el Estado formó parte de la organización. De esta forma, el Estado tiene la obligación de cumplir con la integralidad de las decisiones que emanaron de los órganos del sistema interamericano e igualmente otros órganos pueden pronunciarse dentro de sus respectivas competencias en relación con los hechos que tuvieron lugar hasta antes que entrara en vigor la denuncia. La Comisión considera que la anterior conclusión se ve reforzada en una interpretación del artículo 143 de la Carta de la OEA que regula la figura de la denuncia y que permitiría inclusive considerar que el Estado parte no podría desvincularse de la organización hasta que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En relación con este punto, la Comisión recuerda que la denuncia de tratados en términos generales se encuentra gobernada por las propias normas estipuladas en dicho tratado y supletariamente por las normas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El artículo 143 de la Carta de la OEA regula la figura de la denuncia de dicho tratado, siendo que el retiro de un Estado de la organización está sujeta a dos condiciones. La primera se perfecciona únicamente con el paso de los dos años establecidos en el artículo 143. La segunda se trata de una condición mucho más cualitativa que supone el cumplimiento de las comillas, obligaciones emanadas, comillas, de la Carta. No existe un instrumento reglamentario de la OEA que define el contenido normativo de la frase obligaciones emanadas. Ante esta situación, la Comisión considera que esta cláusula que regula la denuncia debe ser interpretada tomando en consideración el objeto y fin del tratado según lo dispone las reglas de interpretación de la Convención de Viena. A ese respecto, la Comisión estima que no podría argumentarse que el objeto y fin de la Carta de la OEA es únicamente la creación de una organización internacional. En la Carta, las referencias a los fines que persigue la organización en materia de derechos humanos resultan tanto en su propio preámbulo como a lo largo de su texto. Esta Corte ha indicado explícitamente que de las normas establecidas en la Carta de la OEA se desprenden determinados derechos y que su contenido y definición debe ser interpretada por la luz de la Declaración Americana. En virtud de las anteriores consideraciones, la Convención considera que el objeto y fin de la Carta de la OEA incluye también la vigencia y protección de los derechos humanos. Ahora bien, retomando el fragmento relativo a la denuncia de la Carta de la OEA establece un elemento cualitativo como condición para la denuncia cuando dispone que dicho acto jurídico internacional se perfecciona después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta. la Comisión considera que de acuerdo con una interpretación válida del principio pro persona cabría interpretar también que estas obligaciones no excluyen a las obligaciones en materia de derechos humanos. Lo anterior debe de interpretarse de manera comprensiva con la voluntad del Estado de desvincularse de la organización es decir sin generar una situación que se extienda ad infinitum o de tracto sucesivo pero que integre aquellas obligaciones que resultaron particularmente de pronunciamientos de los órganos del sistema interamericano que el Estado se comprometió a cumplir mientras estuvo bajo su competencia. Doy ahora la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemiro. Muchas gracias señor presidente un saludo respetuoso a la honorable señora presidenta de la corte interamericana y a los distinguidos jueces y a todo el público que nos sigue por esta línea. Con base a lo señalado de la pregunta dos la comisión se permite resaltar cuatro consideraciones que fueron desarrolladas con amplitud en sus observaciones escritas. La primera los Estados se encuentran obligados a cumplir con todas las obligaciones que derivan de las decisiones dictadas por los órganos del sistema interamericano por los hechos que hubieran ocurrido hasta la fecha en que la denuncia entre en vigencia. Segunda tanto la comisión como la corte pueden iniciar cualquiera de sus procesos siempre que el hecho generado del mismo hubiese ocurrido hubiese ocurrido o hubiera marcado su inicio antes de la entrada en vigencia de la denuncia. Como tercera respecto de aquellos tratados de derechos humanos que no han sido denunciados por el Estado que se retira de la OEA y que fueron gestados en el ámbito de la propia organización la comisión considera que estos siguen desplegando todos sus efectos en dos planos a nivel nacional las personas sujetas a la jurisdicción del Estado siguen gozando de los derechos consagrados en dichas convenciones al margen de la membresía de dicho Estado a la OEA con la plena exigibilidad de tales derechos y garantizada a través de los recursos dispuestos internamente por dicho Estado y en el plano internacional la comisión estima que la pérdida de la membresía como miembro de la OEA no deroga de forma automática las convenciones a las cuales un Estado se hizo parte mientras fuera miembro de la organización y por lo tanto como ya se indicara corresponderá a la honorable corte pronunciarse respecto de si continuarían vigente la implementación de los mecanismos de protección dispuestos en dichos tratados por parte de aquellos órganos que la carta de la OEA les ha investido determinados mandatos y autónomos como cuarta consideración los Estados siguen obligados a respetar y a garantizar los derechos de todas las personas sometidas a su jurisdicción con base en aquellos tratados de derechos humanos de los que sean parte así como las normas que el derecho internacional tiene en el Derecho Consultinario como ya también lo indicara el señor presidente para la tercera pregunta respecto de las obligaciones que tienen los Estados parte de la OEA si continuarían teniendo estas respecto de un Estado que denuncia efectivamente la carta de la OEA cuando se presente un cuadro de violaciones de derechos humanos la comisión señala que la denuncia de la carta de la OEA por parte de un Estado no afecta la situación jurídica de los restantes Estados miembros y sus obligaciones en materia de derechos humanos estas se mantienen intactas en este escenario para la plena efectividad de sus obligaciones en esta materia los Estados deberán respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas con independencia de su origen nacional tales obligaciones implican la necesidad de proteger los derechos de esa persona asimismo contribuir en las obligaciones que estén vinculadas con el acceso a la justicia respecto de las violaciones de los derechos humanos dentro de su jurisdicción señora comisionada me indican que ya se me acabó el tiempo ya se me acabó el tiempo permítame permítame señora presidenta hacer una en un minuto final en un minuto en un minuto final quisiera destacar la importancia que tiene precisamente para la comisión el reconocer de lo lo difícil que sería o o lo problemático que pudiera resultar el deber de protección por parte de los estados que no podemos brindar una respuesta homogénea para todos los casos va a depender precisamente de los mecanismos que dispongan los estados miembros para exigir esas obligaciones en materia de derechos humanos y quiero concluir finalmente señora presidenta indicando que la comisión quiere hacer énfasis en señalar que en aquellos supuestos de estados que han denunciado la carta de la OEA y la convención para la comisión es mandatorio continuar conociendo a través de sus mecanismos de monitoreo de esas graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en su condición de órgano principal y órgano consultivo de la OEA de acuerdo con el artículo 41A de la convención americana y el 18A del estatuto muchísimas gracias señora presidenta y gracias a todos muchas gracias señor presidente hernández señora comisionada Rosemena y por la exposición y continuamos el bloque pregunto a los señores jueces de la corte si tienen alguna pregunta que hacerle a la comisión el señor juez Félix Manrique no el señor juez Raúl Zaffaroni no muchas gracias señora presidenta muchas gracias el señor juez Ferrer McGregor muchas gracias el señor juez Sierra Porto no señora presidenta muchas gracias el señor juez Biogrossi el señor juez Biogrossi no está oyendo señor don Eduardo Biogrossi tiene alguna pregunta me parece que no me está oyendo bueno en ese caso pregunto al señor al juez Pazmiño vicepresidente Pazmiño Freire si tiene alguna pregunta don Eduardo Biogrossi recuperaste el sonido ¿Fue el Biogrossi? sigue aló ahora sí aló el señor juez Biogrossi tiene alguna pregunta para la comisión no creo que no tiene preguntas bueno asumamos que no ok entonces en ese caso este damos por por concluida la participación de la comisión interamericana les damos las gracias al señor presidente la señora comisionada y continuamos con los participantes de la mañana daré ahora la palabra a la representante del University College London Public International Law Pro Bono Project y le solicito que indiquen a la corte el nombre de la persona que hará la presentación y proceder con esta recordándoles que por favor como trabajan por medio de intérprete lo hagan de una manera lenta para facilitar el trabajo madame president distinguished members of the court my name is professor Alex Mills and it's an honor to appear today as co-director of the UCL Public International Law Pro Bono Project alongside two outstanding UCL students, Mr. Joseph Crampon and Ms. Sonia Anwar Ahmed. I will speak for four minutes on questions of jurisdiction and disability and my colleagues will speak for four minutes on matters of substance. Mr. Crampon addressing questions one and two of the advisory opinion request and Ms. Martinez addressing question three. We will each focus on a few key points and we would invite you to refer to our written submissions for further details and for the authorities cited in support of our analysis. I would first like to address the court on the question of jurisdiction or competence. The court will be well aware that its advisory jurisdiction encompasses the interpretation of the convention and other treaties concerning the protection of human rights in the American states. Members of the court may have concerns as to whether some aspects of this request particularly its references to customary international law and the American Declaration. It is our submission that the present request may be answered by the court within its jurisdictional limitations and that this permits consideration of customary international law in two ways. First it is well established that the court may refer to and interpret customary international law where this is necessary to determine the content of a treaty obligation. This is a widely recognized technique of treaty interpretation in international law. Second is our submission that the court may also determine what effect a treaty has on the continued applicability of customary international law. It is also a matter of treaty interpretation to determine whether a human rights treaty excludes or otherwise modifies the operation of customary international law and this is an issue clearly raised by the present request. We submit that the court should confirm that customary international law as modified through the convention does continue to bind a state which is a party to the convention including if it subsequently withdraws from the convention. On the role of the American Declaration, the petition is we submit similar. It is well established that the American Declaration may be referred to by the court as an aid to a treaty interpretation, for example, to determine the content of human rights obligations under the OAS Charter. For the purposes of this request, it is our submission that the court does not need to address the question of the precise legal status of the declaration itself. We submit that the court has simply confirmed that the convention also could displace or exclude any legal effect of the declaration and that withdrawal from the convention does not affect any legal obligations under the declaration. I would like now to briefly address the court on the question of admissibility. It is our submission that the request for an advisory opinion satisfies the criteria for admissibility. Nevertheless, it is clearly established that the court may decline to exercise its advisory jurisdiction. There are two opposing concerns which the court has identified in its jurisprudence. The first is that the advisory opinion mechanism should not be misused to address what are in reality contentious cases. And the second is that the advisory opinion mechanism should not be misused to address purely speculative or academic questions, although I hesitate to use the word academic in this way. It is our submission that the advisory opinion request falls outside these two concerns. It considers questions which are not the subject of a current contentious dispute which could come before the court, but which are real practical questions concerning the functioning and resilience of the inter-American human rights system. Topics on which the court's advice would be valuable in support of its function as judicial guardian of human rights in this region. I now invite Mr. Crampon to continue our submissions. Madam President, I will address the courts on questions one and two. Both questions essentially ask what happens to the rights under the named treaties when the protection of those treaties disappears? My main submission is that withdrawal only removes obligations under the treaty from which the state has withdrawn, only from the date of effective withdrawal, and only in accordance with the withdrawal provisions of the relevant treaty. This is a basic proposition under general international law. It has two consequences. First, up to the date of effective withdrawal, a state remains bound by all of its obligations under the treaty. Second, withdrawal does not remove or affect obligations of an identical or substantially similar nature to those found under the denounced treaty, but which are derived from other sources, notably other treaties, and customary international law. And this is a rule stated in Article 43 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. These basic principles in our submission ought to guide the court in this case. What this means with respect to the question submitted to the court is as follows. Withdrawal from the Inter-American Convention does not affect human rights obligations under the OAS Charter. Withdrawal from the OAS Charter does not affect other treaties or custom. Turning to the Declaration, in addition to what Professor Milter said, many if not all its contents reflect customary international law. Withdrawal from either the ACHR or OAS Charter cannot affect the customary obligations reflected in the Declaration. I will in the time remaining make observations on two important issues raised by the questions. First, what are the continuing obligations under the ACHR and OAS? A state cannot, by denunciation, retrospectively remove its responsibilities or the rights of others, which have already accrued. And this includes accrued secondary obligations. This proposition reflects the rule in Article 70 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. It applies also to claims. A claim which has already been submitted to this court or the Commission before the date of denunciation may continue even after withdrawal. Moreover, if the rights to bring a claim on facts arising before the date of withdrawal constitutes an accrued right, then an individual may bring a claim even if it is after the date of effective withdrawal. In previous cases, this court has recognized this. It is our submission that this interpretation is correct in line with general underlying principles of the law of treaties and in line with the court's duty to interpret the ACHR in favour of greater human rights protection. Second, does a special situation exist with regard to certain other inter-American treaties such that withdrawal from the OAS Charter effectively terminates membership of other treaties? The project notes that many of the inter-American treaties are open to non-OAS members. It is our submission that for these treaties, there is no clear reason why withdrawal from the OAS should or could affect the denouncing state's membership of the other treaty. In respect of the less clear case of inter-American treaties that limit accession to OAS members, the project would invite the court to clarify whether withdrawal from the OAS has any effect on continued membership of treaties of this type, given the general principle of practice and surrender and a need for stability in treaty relations. I now invite Ms. Martinez to conclude our submissions. Thank you, Madam President and members of the court. I would like to address the court in respect of the three parts constituting the third question. The first part asks about the obligations of the remaining OAS member states, and the context of serious and systemic violations of human rights arising under the jurisdiction of an American state, which has denounced the convention and the OAS Charter. Thank you, Madam President. ...tome medidas razonables para proteger los derechos humanos de conformidad con sus derechos... ...cludes those set out under the RCWAP. Article 41 of the RCWAP provides three relevant obligations on remaining states where there is a serious breach of a peremptory norm. First, a duty to cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach. Second, a duty to abstain from recognizing as lawful a situation created by a serious breach. And third, a duty to abstain from rendering aid or assistance to maintain the situation arising from the serious breach. The second part of the third question asks about the mechanisms OAS member states have to enforce the obligations of non-OAS member states. It is again our submission that Article 45 of the OAS Charter may be read as establishing an obligation on member states to exercise their rights under international law to protect human rights. And to this end, OAS member states may be under an obligation to invoke the following mechanisms of enforcement. Before the effective withdrawal of the Convention and the OAS Charter, OAS member states can make interstate communications to the Commission and the Court. Member states can also engage the Court's jurisdiction over proceedings initiated at any time prior to the effective date of denouncement of the Convention. After the effective withdrawal of the Convention and the OAS Charter, it is our submission that member states may also be able to engage the Court over the continuing obligations of denouncing states that arise out of acts prior to the date of the effective withdrawal, for the reasons explained by Mr. Crampin. Aside from the Court and the Commission, OAS member states may have other mechanisms available to enforce human rights. For example, under Article 48, RSIWA, member states may invoke the responsibility of denouncing states for breaches of ergo-omnus obligations. And this can take various forms, including the commencement of proceedings in any available court or tribunal, such as, for example, the ICJ. Article 14 of the Rome Statute further allows remaining OAS member states who are party to the Rome Statute to refer their findings to the Prosecutor's Office of the ICC in relation to a possible breach of international criminal law, provided the denouncing state is also party to the Rome Statute. The third part of the third question asks about the mechanisms of international protection of human rights available to persons subject to the jurisdiction of the denouncing state. It is our submission that individuals may send petitions to the Commission in relation to a breach of obligation of the denouncing state in relation to any act prior to the effective date of cualquier act or ocurrido antes de la denuncia efectiva de la cohesión. Otros mecanismos de que disponen las personas incluyen los órganos de solución de disputa contemplados en los tratados de los que sea parte del estado denunciante. Siempre que se acepte un procedimiento de presentación individual de denuncia, las víctimas de abuso de derechos humanos también pueden recurrir en algunos casos a la protección diplomática de los tribunales nacionales. La Corte podría aclarar si el acuerdo por dedicar sus máximos esfuerzos del artículo 45 de la Carta de la OEA incluye una obligación de ejercer una competencia universal. Si se desea consultar mayor información sobre los puntos anteriormente expuestos, nos permitimos referir a la Corte a nuestro escrito. También quisiéramos agradecer a la Corte la oportunidad de permitirnos participar en esta audiencia oral. Gracias. Le damos las gracias a los representantes de University College London Public International Pro Bono Project y le damos la palabra ahora a los representantes de la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas y el Grupo de Investigación de Derechos Humanos en la Amazonía. Tienen ustedes la palabra. Adelante. Buen día, excelente señora Presidente y excelentes señores juízos. Me llamo a la Corte de la Universidad del Estado de Amazonas y con mi colega Lucimar Prata dos Santos vamos a presentar la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Amazonía. En nombre de todos los peticionarios que firmaron nuestra opinión escrita quisiéramos agradecer por la oportunidad que se nos dio de comparecer hasta esta honorable corte para hablar sobre un tema tan importante y así poder contribuir a contestar las preguntas presentadas por el Estado de Colombia mediante la solicitud de opinión consultiva objeto de esta audiencia. Para empezar, quisiéramos recalcar que nuestro abordaje se vincula directamente con el análisis general y expansivo de cada constitución del Estado miembros de la OEA en cuanto al estatus de los tratados internacionales sobre derechos humanos así como los procedimientos de ratificación, renuncia de tratados de derechos humanos dentro de estos Estados, buscando demostrar que la denuncia de tratados de derechos humanos como es el caso de la Convención Americana se puede impedir por obstáculos normativos impuestos por las constituciones de los diversos Estados de la región. Presentamos nuestras observaciones escritas y dijimos que por más que el Estado denuncia un tratado de derechos humanos puede permanecer obligado por ella debido a su estatus, su condición legal como tratado en el ordenamiento jurídico interno del país y dependiendo de su jerarquía de este tratado entonces la mera denuncia es suficiente para desligar al Estado estas obligaciones. En nuestras observaciones escritas presentamos tablas que dividen los Estados americanos en tradiciones de países de familia de derechos romanos germánicos se violó o comandó. Debido a la tradición de los países de civil law estos en su mayoría tienen una previsión constitucional de la condición jerárquica de los tratados de derechos humanos. En los países de tradición romano germánico algunos prevén la posibilidad de incorporar los tratados de derechos humanos como actos parlamentarios, legislativos por lo tanto es posible incorporarlos a la Constitución o como leyes ordinarias. Otros establecen que su logro de gobierno ya hace que los derechos humanos sean parte del derecho positivo y no sea necesario incorporarlos a los tratados. De acuerdo con lo que hemos analizado en la elaboración de la petición los tratados tienen cuatro niveles jerárquicos pero son países supranacionales, o sea por encima de la Constitución constitucional, ánimo constitucional, supralegal por encima de las leyes y legales de los tratados con retexto legal acerca de los estados de los tratados de derechos humanos. Conforme las tabelas presentes en la petición acerca de la hierarquía de los tratados de derechos humanos en los países y miembros de la OEA, cuatro definen los tratados como supraconstitucionales, P9 dão estados constitucional aos tratados, PN1 consulta legal, por el caso del Brasil, P3 consideram como legal, P7 têm estados indefinidos. Podemos observar, portanto, que por mais que o estado denuncie instrumentos de direitos humanos, grandes partes de ellos, mecanismos internos, vinculan un tratado de forma constitucional y por conseguintes, para denunciarlo, debe ser avaliada la posibilidad de hacer una enmienda a la Constitución, cuanto al procedimiento, o sea, con la participación del poder legislativo y cuanto a la materia de la enmienda pretendida, esto es, el país adota los derechos fundamentales según el contenido de la enmienda, a veces pueden ser cláusulas pétreas. Por lo tanto, en cuanto al Estado de Brasil, la Constitución de 1988 es meridiana en su artículo quinto, párrafo segundo, P2, concerning rights, express rights and guarantees that do not exclude others that arise from internet. ...de aquí. O.S.G. en el curso cuarto dice que las propuestas de enmienda a la Constitución que buscan abolir los derechos y garantías individuales no podrán ser objeto de deliberación. Por lo tanto, en la lógica del texto original, que es la Constitución, los tratados internacionales con condición constitucional, con rango constitucional, no se pueden denunciar, dado que son cláusulas pétreas. La gran discusión comienza con la introducción del párrafo tercero del mismo artículo quinto de la enmienda constitucional 45-2004, que le dio equivalencia a las enmiendas constitucionales a los tratados de derechos humanos, que se aprobó por una mayoría de tres quintos en el Congreso, y algo que no se exigía antes. Entonces, y esto nos hace pensar en ejemplos como la Convención Americana de Derechos Humanos, que se encontraban antes del 2004 ya aprobados y que se consideraban a nivel de la Constitución. Al mismo tiempo, el Supremo Tribunal Federal, a través de un recurso extraordinario, 466.343, empezó a clasificar como jerárquicamente supralegales los tratados incorporados sin haber pasado por una enmienda constitucional, lo que significa, como ya se explicó, que tales tratados están entre la Constitución y las leyes ordinarias. Incluso después de la enmienda 45, no todos los tratados de derechos humanos pasaron por el procedimiento del párrafo tercero del artículo quinto para tener una equivalencia a enmienda constitucional. En este momento son tan solo tres, por ejemplo, los tratados de derechos humanos, como el protocolo facultativo, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de la ONU, se consideran como supralegales. Así, podemos concluir que en Brasil tenemos tratados de derechos humanos, por un lado, supralegales, y por otro, la posibilidad de que haya tratados equivalentes al rango de enmienda constitucional con vigencia posterior a la enmienda constitucional del 2004. Esta diferencia en la jerarquía genera inseguridad jurídica, e incluso en lo que se refiere a la denuncia de los tratados de derechos humanos, ya que existe la posibilidad de renuncia en unilateral por parte del Presidente de la República, que es objeto de discusión desde hace 23 años ante el Supremo Tribunal Federal por un tema de inconstitucionalidad sin haberse resuelto. Así, la interpretación de esta Corte sobre el tema de la denuncia de tratados internacionales de derechos humanos es de carácter fundamental, le cedo la palabra del colega Lucimar Prata dos Santos. Buenos días, excelencia, señora Presidente, señores jueces, soy Lucimar Prata dos Santos, voy a seguir con los argumentos presentados. Tiremos da hipótesis de que un Estado parte de la Convención Americana tenga conseguido efectivar su denuncia, superando las trabas constitucionales por ventura existentes en su derecho interno. Neste caso, sustentamos la necesidad de se atentar para los demás tratados de derechos humanos existentes en el sistema interamericano. Diante de eso, es interesante pensarmos que cuando... ...vale pensar que al referirnos a la posible salida de un Estado miembro de la OEA, debemos pensar en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un instrumento regional general. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que además de este instrumento, hay otros emanados del sistema interamericano de derechos humanos, que son autónomos e independientes. Así, la denuncia de la Convención no desemboca automáticamente en la denuncia de los otros siete tratados y protocolos adicionales existentes. Según las tablas presentadas en nuestro escrito, podrán ver los señores y la señora jueza que de los nueve instrumentos interamericanos mencionados, la mayoría de los Estados miembros de la OEA ratificaron algunos o su mayoría. Es cierto que la cantidad de signatarios no es la misma en todos los casos. Les voy a dar un ejemplo. La Convención de Belén do Pará cuenta con el 97% de países signatarios, mientras que tan solo 3% no lo han firmado. La Convención, por otra parte, contra toda forma de discriminación e intolerancia, cuenta con apenas el 3% de la medicina de la OEA como signatarios. Estos cuadros demuestran una vez más que la denuncia de la Convención americana no lleva automáticamente a la desvinculación automática de un Estado, mucho menos en casos de deberes de protección de derechos humanos, ya que los mismos están aparados por otros instrumentos especiales independientes. En tercer lugar, debemos recordar que el sistema interamericano no es el único sistema internacional de derechos humanos a que se ven vinculados los Estados de la OEA. Incluso si un Estado denuncia la Convención americana y todos los tratados y protocolos del sistema interamericano, incluso aunque se retire de la OEA, podemos contar con la existencia del Sistema Universal de la Protección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que cuenta con otros nueve tratados principales. Así, no podemos hablar de una jerarquía entre el sistema interamericano y el de la ONU, sino más bien de la complementariedad de la protección de sus tratados generales y especiales. Volviendo a los cuadros de nuestro escrito, quisiera hacerlos notar la cantidad de países que han firmado instrumentos universales y vemos que en su mayoría los Estados americanos se han adherido a casi todos los instrumentos y que en muchos casos, como en el caso del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen en promedio un 95% de Estados americanos signatarios. Además, la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial cuenta con la firma de todos los Estados americanos. En cuarto lugar, concluimos que, aunque se denunciaran todos estos tratados y protocolos del sistema interamericano y del sistema universal, incluso si un Estado se retirara de ambas organizaciones, se irán en vigor las normas de derecho internacional general. Yuskoyen, según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es una norma aceptada y reconocida por la Comunidad Internacional de los Estados en todo el mundo. Es una norma que no se puede derogar y que solamente se puede modificar por una norma ulterior de derecho internacional general de la misma naturaleza. el principio de igualdad, de no discriminación, prohibición de la esclavitud, tortura, trato, penas crueles, inhumanas o degradantes, arrestos y detenciones ilegales, ejecuciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, desapariciones forzadas, así como la promulgación de leyes de amnistía para encubrir todas estas prácticas y el derecho a acceso a la justicia, actualmente son normas internacionales que revisten el carácter de Yuskoyens y esto incluye el reconocimiento realizado por la jurisprudencia de esta Honorable Corte. Así, todo y cualquier Estado siempre se verá obligado por normas que hacen que sea su obligación proteger y preservar los derechos humanos dentro de sus ordenamientos jurídicos, constitucionales o en el derecho internacional. Con esto concluye mi intervención. Muchas gracias por la oportunidad que nos otorgó esta Honorable Corte. Gracias. Honorable Presidenta, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás presentes. Mi nombre es María Elvira Padilla-Ciódaro, representante de la Fundación Pro Bono Colombia y es un honor para mí presentar la intervención de la Fundación frente a la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia relativa a las obligaciones en materia de derechos humanos de un Estado que ha denunciado la Convención sobre Derechos Humanos y que intenta retirarse de la OEA. Iniciando con la competencia consultiva de la Corte y la admisibilidad, el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos otorga a la Corte una función consultiva que comprende la interpretación de la Convención. Todo Estado miembro de la OEA, sea o no parte de la Convención, está legitimado para solicitar opiniones consultivas. De conformidad con lo anterior, la República de Colombia, como Estado miembro de la OEA, la Corte tiene competencia para conocer de la misma, toda vez que versa sobre el alcance de las obligaciones contenidas en la Convención. Adicionalmente, se destaca que la solicitud de opinión consultiva se refiere a la eficacia de la Convención para un Estado que renuncia a la OEA y denuncia la Convención, pero que como miembro asumió los compromisos derivados de la Convención. Continuando con la pregunta formulada por la República de Colombia sobre cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene un Estado miembro de la OEA que ha denunciado la Convención Americana. En principio, es importante tener en cuenta que si un Estado miembro de la OEA denuncia la Convención, este sigue estando sujeto a las obligaciones de derechos humanos que establece la Declaración Americana de Derechos Humanos, de acuerdo con las siguientes consideraciones. De conformidad con el literal B del numeral segundo del artículo primero del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con Estados que no hacen parte de la Convención, se entiende por derechos humanos los derechos consagrados en la Declaración Americana. En consecuencia, cuando la Carta de la OEA en sus artículos 3L, 17 y 106 se refiere a derechos humanos o derechos fundamentales, está refiriéndose a derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. De igual manera, de conformidad con el numeral segundo del artículo 78 de la Convención, la Convención Interamericana podrá continuar tramitando peticiones, casos y medidas cautelares en relación con violaciones de derechos humanos ocurridas antes de que se haga efectiva la denuncia de la Convención. Asimismo, de acuerdo con el artículo 18 del Estatuto de la Comisión, la Comisión sigue cumpliendo un mandato de promoción y supervisión de la situación de derechos humanos en el Estado denunciante. Continuando con la segunda pregunta formulada por la República de Colombia sobre cuáles son los efectos que dicha denuncia y retiro tienen sobre las obligaciones a que se refiere la primera pregunta. Teniendo en cuenta que el Estado ya no hace parte de la OEA y que ha denunciado la Convención, es necesario acudir a la naturaleza de los Coyens que ostentan algunos derechos humanos. Así, las disposiciones de la Convención y de la Declaración Americana que han pasado a formar parte del derecho consuetudinario internacional o que ha alcanzado el estatus de normas de los Coyens seguirán siendo aplicables al Estado denunciante, toda vez que se trata de obligaciones con carácter erga omnis, cuya exigibilidad no se encuentra sujeta a la existencia de un tratado o a la pertenencia a una determinada organización. En palabras del honorable juez cansado Trindaye, en el voto concurrente de la opinión consultiva OC-1803 del 17 de septiembre de 2003, las manifestaciones de Just Coyens demuestran que los derechos humanos no pertenecen al dominio del Just Dispositivum y no pueden ser considerados como negociables. En los últimos años, el contenido material de Just Coyens ha sido extensivo a determinados derechos humanos. Así, en decisiones de esta honorable corte, tales como Cantoral Benavides vs. Perú, Maritzurrutia vs. Guatemala y Tibi vs. Ecuador, se ha determinado que la tortura, el trato inhumano y las ejecuciones extrajudiciales son una violación al Iuscoides. Respecto a las preguntas formuladas por la República de Colombia en el contexto de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que ocurran bajo la jurisdicción de un Estado de las Américas que haya denunciado la Convención Americana y de la Carta de la OEA, me permito presentar las siguientes consideraciones. En primer lugar, en cuanto a las obligaciones en materia de derechos humanos de los restantes Estados miembros de la OEA. Dichas obligaciones se mantienen a la luz de la Convención y la Declaración Americana y atendiendo al carácter de universalidad de los derechos humanos afirmado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, si bien no es posible una intervención en el Estado denunciante, puesto que implicaría una violación a su soberanía, los restantes Estados miembros de la OEA deberán velar por su respeto y garantía. Asimismo, y precisando, es el respeto y garantía de los derechos humanos de los nacionales del Estado denunciante, por ejemplo y en especial de aquellos que migran a sus territorios, pues estos son superiores al poder del Estado, sea cual sea su organización política, como se sostuvo en la opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados del 17 de septiembre de 2003, que además reconoce el carácter de Just Coyens de los principios de igualdad ante la ley, igualdad, igual protección ante la ley y no discriminación. En cuanto a los mecanismos que disponen los Estados miembros de la OEA para hacer efectivas dichas obligaciones, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, y como ya se mencionó, el deber de garantía y respeto por los derechos humanos, y que además de esto ya no existe un vínculo entre el Estado denunciante y la OEA, por lo que será necesario, una vez más, acudir al carácter de universalidad de los derechos humanos y las normas de Just Coyens. Para ello, cobra especial relevancia la Organización de Naciones Unidas como organismo internacional de escala universal. Así, si las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en el Estado denunciante llegan a poner en riesgo la seguridad y la paz internacional, será posible solicitar medidas al Consejo de Seguridad de la ONU, según el artículo 41 de la Carta de la ONU, que podrán, dichas medidas podrán consistir en la interrupción de relaciones económicas y diplomáticas con los Estados miembros, entre otras. De igual forma, los Estados miembros de la OEA deberán disponer en sus ordenamientos jurídicos internos de todos los medios para brindar atención y garantizar los derechos humanos de las personas que, debido a la grave situación de derechos humanos, han decidido, por ejemplo, emigrar del Estado denunciante. Al respecto, cobra relevancia el artículo 22 de la Convención que establece el derecho a la circulación y residencia, que implica a su vez el derecho a buscar y recibir asilo, el principio de no devolución y la prohibición absoluta de expulsiones colectivas. Finalmente, en cuanto a los mecanismos de protección internacional de derechos humanos a los que pueden acudir las personas sujetas a la jurisdicción del Estado denunciante, se encuentran instancias internacionales de protección de derechos humanos, tales como la interposición de una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 5.1 del 18 de junio de 2007 del Consejo de Derechos Humanos, según la cual será posible formular una denuncia ante las situaciones persistentes de violaciones manifiestas y claras de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que se produzcan en cualquier lugar del mundo, de un Estado miembro de la ONU y en cualquier circunstancia. Cualquier persona, grupo de personas o organización no gubernamental podrá comunicar la situación al Consejo. El Consejo podrá iniciar una investigación a cargo de un grupo de trabajo, un reelector o representante especial. Por otro lado, y a manera de ejemplo, será posible incluso presentar el caso ante la Corte Penal Internacional por intermedio de la Fiscalía de la Corte, en caso que alguno de los agentes de los Estados denunciantes, a partir de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, esté cometiendo alguno de los cuatro delitos consagrados en los artículos sexto, séptimo, octavo y noveno del Estatuto de Roma. Gracias por su atención y agradezco a la Corte por dar a la Fundación Pro Bono Colombia la oportunidad de presentar esta intervención. Muchísimas gracias a la señora María Elvira Padilla, representante de la Fundación Pro Bono de Colombia por su exposición. Y le pregunto ahora a los señores jueces si tienen alguna pregunta que hacer esta mañana a las exposiciones que hemos oído. Pregunto al señor Ricardo Pérez Manrique. No, señora presidenta. Muchas gracias, señor juez Pérez Manrique. Pregunto al señor juez Eugenio Raúl Zaffaroni si tiene alguna pregunta que hacer. No, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor juez Zaffaroni. Pregunto al señor Eduardo Ferrer Magregor. No tiene preguntas. Muchas gracias. Pregunto al señor Humberto Sierra Porto. Sí, presidenta. Adelante, señor juez Sierra Porto. Yo quisiera una breve referencia por parte del proyecto internacional pro bono del University College London. Hacen una afirmación que yo quisiera una ampliación, por lo menos una precisión a propósito de las reflexiones que hacen sobre lo que es un denunciante de buena fe y el alcance de ese concepto. En la medida en que nos dicen que un Estado no podría efectuar su retiro de acuerdo con los requisitos de la buena fe si lo que tiene como propósito es privar de una tutela judicial. Es decir, que se realiza la denuncia con el propósito de evitar que sus ciudadanos puedan tener acceso a la jurisdicción en materia de derechos y libertades previstas en la convención. Pero yo quisiera que me precisen un poco cuál sería el alcance de esta figura, es decir, en su opinión. Esto de ser un denunciante de mala fe, ¿qué consecuencias tendría si es que ese es el propósito de su intervención, señalarnos ese punto? Muchas gracias. Pregunto a los señores representantes. ¿Quién va a contestar la pregunta del señor Sierra? ¿El señor juez Sierra Porto? Adelante. Madame Presidente, I will answer on behalf of CL with respect to the purpose of withdrawal. I like it. The submission that we make is not that a state cannot withdraw if the purpose is to prevent judicial protection. It's that judicial protection cannot be removed in respect of violations that have occurred prior to the date of effective withdrawal. So the court will continue to have jurisdiction over claims that arise after the date of effective withdrawal, the claims that are brought after the date of effective withdrawal, where those facts arise. Estos hechos se dan antes, como digo, antes de la fecha de retiro. Este mismo acorde en el pasado ha dicho esto en el caso de Trinidad y Tobago, párrafo 28 de la sentencia de septiembre de 2001. Entonces, lo que estamos diciendo es que el derecho de demandar es parte de los derechos humanos dentro de la convención y que por lo tanto las personas seguirán contando con esos derechos aún si el Estado denuncia y se retira con respecto a violaciones que se dieron anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, señora Presidenta. Adelante. Tengo dos preguntas. Una al señor Alex Miller, de la Universidad de London. Si me podría precisar muy brevemente, porque entiendo que estará más desarrollado en sus papeles que presentaron, ¿cuál es la argumentación que sostienen para que la Corte pueda, dentro de sus competencias, interpretar las normas del derecho internacional constitucionario? Gracias por esa pregunta, juez Pazmiño. Sí, se elabora más en nuestro escrito, pero lo principal es esto, la competencia de esta Corte está limitada a la interpretación de la Convención. El derecho internacional constitucionario puede aportar a esas interpretaciones de dos maneras. Y estos dos mecanismos son muy importantes, sobre todo en temas de fondo. La primera forma, el primer canal es donde el derecho internacional constitucionario ha sido violado. Esto es importante, sobre todo con respecto a la interpretación de las obligaciones de derechos humanos dentro de la Carta de la OEA. Es una técnica muy conocida de la interpretación de tratados en el derecho internacional. Y nosotros consideramos que, de acuerdo con su jurisprudencia, esta Corte debe estar muy dispuesta a interpretar tratados. Se perdió la señal de audio, disculpe. La segunda interacción entre los tratados y el derecho internacional constitucionario que quisiéramos resaltar es que la aplicación continuada de este derecho y el desarrollo del mismo pueden verse afectados por los tratados. Entonces, también tiene que ver con interpretación de tratados que está dentro de la competencia consultiva de esta Corte para determinar qué efecto tendrán los tratados y las convenciones sobre el derecho internacional constitucionario para estos estados. Y consideramos que la Corte debe considerar estos tratados porque pueden haber constituido derecho internacional constitucionario para los estados, o por lo menos no lo excluyen de ninguna manera. El Estado, por lo tanto, que se retire de esos tratados sigue vinculado por ese derecho constitucionario. Esto es, pensamos que está dentro de la competencia de la Corte porque está relacionado con la interpretación de los tratados. Adelante. ¿Qué pasó con don, señor vicepresidente, dónde está? Hola. ¿Hola? ¿Sí? Adelante. Adelante, pues, con su segunda pregunta. Gracias. Disculpe, se perdió la señal, por eso se desconectó. La segunda pregunta es para las representantes de la Universidad Estado Amazonas. que afirmaron, una de las personas afirmó que es posible que los propios estados pueden impedir la renuncia de un estado dentro de la normativa interamericana. ¿Es así o interpreté mal? Y si es así, que me pueda dar algunos elementos adicionales sobre eso. Yo voy a la palabra para contestar a la Universidad de Estados Amazonas, que nos indiquen quién va a contestar. Buenas tardes, nuevamente. Yo gustaría que, si el juiz pudiese responder la pregunta, no comprendí muy bien. Falhou el audio en la hora que él estaba hablando. Que manifestaba que los estados pueden impedir la renuncia o salida de otro estado del marco regulatorio en el sistema. Quisiera que me explique algo al respecto. Adelante. Creo que, en realidad, no fue eso que queríamos pasar. Lo que troubimos como idea principal es que el Estado no puede dejar de cumplir sus obligaciones perante los tratados de derechos humanos, una vez que él también está vinculado a otros instrumentos internacionales, no solamente de la corte interamericana, bien como otros instrumentos que están vinculados al sistema ONU. Pero, en ningún punto, no me recordo ahora de haber hablado que un estado podría impedir a otro estado de salir. Gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias a ustedes, si no hay más preguntas, Antes de suspender esta audiencia, quisiera nuevamente agradecer a los señores representantes de los estados, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las organizaciones no gubernamentales, a las instituciones académicas que expusieron en el día de hoy por la colaboración, interés y participación en esta audiencia pública. Sus elementos de juicio serán muy importantes a la hora de nuestras deliberaciones. La audiencia sobre esta opinión consultiva se reiniciará el día de mañana, 16 de junio del 2020, a las 8.30 de la hora de la mañana, en horario de Costa Rica. Nuevamente, gracias, que tengan muy buena tarde y se levanta la sesión. Gracias.